Buenos días a todos. Feliz miércoles 7 de octubre. Damos comienzo a este encuentro, a este diálogo abierto organizado por Transport and Environment, ECODES y el Ministerio, el MITMA, el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, que se titula Movilidad Cero Emisiones en el Transporte Pesado de Mercancías y Pasajeros. Como todos sabemos, pues bueno, cero emisiones parece que en la movilidad se asocia principalmente a la movilidad eléctrica. Yo soy el director gerente de AEDIBE, que es la Asociación para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, y me toca moderar este evento. Y además hoy contamos con que dentro del marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, pues el presidente anunciará iniciativas en el marco de la movilidad eléctrica, como la implementación de 250.000 vehículos eléctricos en 2030, 5 millones de vehículos eléctricos en el, perdón, 250.000 en el 2023, 5 millones en el 2030 y 100.000 puntos de carga en los próximos cuatro años. Pero la movilidad cero emisiones no solo es eléctrica y además en el transporte pesado de mercancías y pasajeros, pues existen importantes retos que superar, y además otras tecnologías que se van incorporando a este mercado de la movilidad, y sobre todo el transporte de media a larga distancia de mercancías y personas. Por lo tanto, pues contamos con un elenco hoy de participantes muy interesantes con los que vamos a interactuar. Tendrán unos 10 minutos de intervención cada uno de ellos y luego habrá un turno para el debate, con lo cual animamos a todos los asistentes a que en el apartado de preguntas y respuestas, pues nos manden las preguntas que consideren oportunas dirigidas a cada uno de los participantes. Sin más, es el momento de dar comienzo a los expertos de este debate y damos el primer turno de palabra a Víctor Viñuales, que es director ejecutivo de la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES. Pues cuando quieras, Víctor, el espacio es tuyo. Muy bien, muchas gracias Arturo. Lo primero es, hay un viejo refrán que dices, de bien nacidos ser agradecidos. Lo primero es agradecer a Transport and Environment, su compañía en esta tarea ambiciosa e inacabable de reconciliar transporte y medio ambiente. Agradecer también al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, su apoyo a esta iniciativa, y su apertura, que yo creo que es muy importante, al debate social. Yo creo que muchas veces en nuestro país no utilizamos todo lo que deberíamos, esa democracia deliberativa, ponernos de acuerdo, debatir pros y contras para preparar las decisiones de la política pública. Y también agradecer a los ponentes su trabajo en pro de la causa de la movilidad sostenible, que no es fácil, nunca. Para ubicar muy rápidamente, porque el moderador nos ha anunciado a los ponentes que va a ser muy inflexible, que va a tener mano de hierro, pues quiero decir un poco, bastantes cosas, pero telegráficamente. Un poco, muy rápidamente, caracterizar a ECODES. Nuestra misión es buscar cómplices, en administraciones públicas, en empresas, en ONGs, medios de comunicación, doquiera que estén esos cómplices, para acelerar la transición a una nueva economía más verde, más inclusiva y más responsable. Ese es un poco nuestro foco. Y ahí utilizamos tres palancas fundamentales. Uno, el cambio cultural, tenemos que cambiar la mentalidad. Otro, proyectos de valor compartido para promover el mercado de la sostenibilidad. Necesitamos otra oferta y otra demanda de bienes y servicios sostenibles. Y otra palanca es promover políticas públicas sostenibles. Eso lo hacemos en general con socios de otros países de la Unión Europea, como Transporal and Byron y otros, porque muchas veces la política pública se cocina sustancialmente en Bruselas y aquí se precalienta en el microondas, pero en realidad está sustancialmente cocinada en la Unión Europea. Uno de nuestros temas fundamentales en esta promoción de la política pública es el tema del transporte, tanto el transporte de mercancías y pasajeros, como el de automóvil privado, el marítimo. Y muy recientemente hemos empezado a trabajar también en temas de ferrocarril y la aviación. Y lo hacemos así y este es un tema fundamental para nosotros porque el transporte, como sabemos, yo creo que no solo los ponentes, sino también la gente que nos esté escuchando, es un tema crítico y fundamental. Y en esa línea presentamos propuestas solas y también un poco en colaboración con otra gente para la ley de cambio climático y comparecimos recientemente en el Congreso. Una vez un poco ubicados, yo creo que también quería señalar el momento actual, lo ha señalado el ponente, en parte, pero yo creo que todos deberíamos ser muy conscientes del momento que estamos viviendo. Y el momento que estamos viviendo yo creo que está caracterizado por varios puntos. Uno, estamos viviendo cuatro grandes crisis. Una sanitaria, otra económica, asociada, otra social y otra que no ha desaparecido, la emergencia climática. Y tenemos que encontrar una recuperación, una salida que contemple y que dé respuesta a estas cuatro crisis. Dos, en la COP25 que se hizo en Madrid, Timmermans, el vicepresidente de la Unión Europea, en su intervención hablaba un poco de que la Unión Europea se focalizaba en un pacto verde. Después, muy recientemente, Ursula von der Leyen ha dicho, no, donde dijimos que íbamos a reducir un 40% de las emisiones para el año 2030, nos comprometemos a reducirlas un 55%. Claro, cuando lo dice eso la Comisión Europea, lo que quiere decir es que todos, todos los sectores, todos los países, tenemos que hacer una, redoblar nuestros esfuerzos de ambición. Recientemente, después de este anuncio de la Unión Europea, China ha dicho que ella va a ser neutra en carbono para el año 2060, frente a la Unión Europea en 2050. Pero China, que es uno de los mayores emisores mundiales, ha reafirmado su compromiso en esa línea. Se está debatiendo en el Congreso la ley de cambio climático y la cumbre, larga cumbre de jefes de Estado de Gobierno, aprobó el fondo Next Generation para financiar toda esa recuperación sostenible, esa regeneración de la economía europea. Y eso significa para nuestro país un desafío enorme, porque significa el que tenemos que en muy breve plazo gestionar 140.000 millones de euros, que deberíamos ser capaces de multiplicar, al menos por dos, lo cual nos implica 280.000 millones. Y esto no es fácil. En realidad, nos tendríamos que poner, tanto los actores institucionales, como económicos, como sociales, en una clave de Estado de alarma, para gestionar rápido, gestionar con eficacia, gestionar con eficiencia. ¿Por qué? Porque eso implica coordinación interinstitucional, básica y muy importante. Dos, el reforzamiento desde nuestro punto de vista de las administraciones públicas. Es decir, que menos a lo mejor que dedicar un 1% de esos 140.000 millones a reforzar las administraciones públicas. Es ingenuo pensar que las mismas administraciones públicas que han visto reducir sus plantillas un 18% en los últimos 10 años, pues van a ser capaces de repente de gestionar esta cantidad ingente de recursos. Tres, alianzas público-privadas. Cambiar las cosas exige cambiar tecnologías, cambiar normativas y cambiar cultura. Y eso exige la implicación y la participación de actores institucionales, empresariales y sociales. Cuatro, deberíamos medir el impacto. Evaluar el impacto de lo que vamos a hacer, de los programas de inversión que vamos a cometer, antes de hacerlos y después de hacerlos. Que no nos pase como en otros planes, como por ejemplo el plan. Y tendríamos que generar una cultura de corresponsabilidad. ¿Qué es lo que me toca a mí, a mi sector? Y desde ese punto de vista, y con eso quería acabar, porque Arturo ya me estará señalando con el dedo, un tema crítico es el transporte. ¿Por qué? Porque las emisiones de último año en España nos revelaban que en los grandes emisores se estaba reduciendo, no todo lo que deberían, pero se estaban reduciendo las emisiones, pero donde teníamos grandes dificultades es lo que se llaman las emisiones difusas, que son la vivienda sustancialmente y el transporte y la movilidad. Ahí es donde no estamos logrando, haciendo un poco una metáfora médica, frenar la curva, reducir la curva sustancialmente. Y eso desde el punto de vista pasa porque hay millones de decisiones involucradas, millones de la gente que tiene millones de vehículos en su casa o de la gente que decide hacer tal o cual cosa en su vivienda. Entonces, desde ese punto de vista, y muy sintéticamente yo diría que relaciono con el transporte, varias cosas. Uno, no aplazar todo para el año 2050. No seamos malos estudiantes que procrastinemos y aplacemos todas nuestras decisiones. Entonces, tenemos que hacer hitos intermedios que vamos a hacer para 2023, que vamos a hacer para 2024, 2025, 2030, 40, es decir, que haya planes intermedios. Segundo, tendríamos que aprovechar sí o sí el fondo de recuperación en esa generación. Es un fondo histórico, no se va a dar seguramente nunca en estas dimensiones y sería estúpido por nuestra parte y no nos lo perdonaríamos como país que no fuéramos capaces de aprovechar. Y también el transporte tiene que aprovecharlo en esa transformación hacia un transporte sostenible. Y finalmente, y con esto acabo, es un desafío también de innovación. Y innovación muchas veces solo se... Entendemos por innovación solo la innovación tecnológica, que efectivamente necesitamos mucha innovación tecnológica para el transporte sostenible. Pero también necesitamos innovación legislativa, normativa, fiscal, y ahí el papel de las administraciones públicas es fundamental, y también necesitamos innovación social. Y ese es... Para resolver esta encrucijada del transporte, todos somos imprescindibles, todos somos básicos y tenemos que generar esa cultura de corresponsabilidad, de arrimar el hombro y que el transporte esté a la altura del desafío que tenemos y haga lo que debe. Y lo que debe es ser un transporte reconciliado finalmente con la biosfera, con la naturaleza, un transporte sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Pues la verdad es que muy interesante tu aportación. Nos quedamos con ese mensaje de evitar procrastinar, que en España somos muy de procrastinar, con esa clave de estado de alarma, con cuatro claves importantes, que serían la coordinación institucional, el reforzamiento de las administraciones, las alianzas público-privadas, medir el impacto y desde luego el culto de la corresponsabilidad. Y con ello ver si conseguimos avanzar en este objetivo tan ambicioso que tenemos, pero en esta oportunidad tan importante. Pues muy agradecido, Víctor. Y seguidamente damos paso a María José Rayo del Olmo, que es la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a quien además voy a pedir que también como parte corresponsable de este evento nos dé una bienvenida y su intervención. Pues buenos días a todos y muchas gracias a Arturo. Bueno, la verdad es que en primer lugar pues agradecer a todos la asistencia, a todos los asistentes, la asistencia a este webinar sobre esta movilidad de cero emisiones en el transporte pesado, tanto de mercancías y pasajeros. Y por supuesto agradecer desde el Ministerio a Transport and Environment y ECODES, su organización. En el ámbito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues nos encontramos en un momento de evolución. Y somos conscientes de que esta evolución implica diseñar una política pública de transportes y movilidad que esté adaptada y que afronte los retos que tenemos por delante. Este ministerio tradicionalmente se le ha concebido o se le ha conocido en todo el territorio como el Ministerio Constructor, constructor de infraestructuras, de obra pública, de autovías, de líneas de alta velocidad. Pero ahora tenemos que afrontar otros retos mucho más centrados en los ciudadanos y en esa digitalización, en esa descarbonización del transporte y de toda la economía. Para ello, el instrumento que vamos a utilizar dentro del ámbito del Ministerio es la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que ya presentó el ministro hace un par de semanas y que más adelante la directora de la Oficina Técnica de la Estrategia presentará en líneas generales. Pero está claro que la descarbonización del transporte y la movilidad va a ser uno de los ejes estratégicos de esta estrategia, como también lo va a ser del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Como parte de la estrategia hemos iniciado una fase, un proceso que hemos denominado el diálogo abierto de movilidad y como parte del mismo, cuando desde Transport and Environment y desde CODES y Salvia nos contaron las iniciativas que habían emprendido con entidades del sector, tanto a nivel español como a nivel europeo, incluyendo el lanzamiento del European Clean Tracking Alliance sobre la transición de la movilidad a ceroemisiones en todo el sector del transporte pesado por carretera, pues pensamos conjuntamente que era muy interesante organizar un evento específico, un seminario, especialmente dirigido a empresas del sector, a personas que están en el ecosistema de esta movilidad y con un carácter muy divulgativo y participativo. Y así surgió este evento que hemos incorporado en el diálogo abierto de movilidad como evento colaborador y desde luego las conclusiones del mismo las queremos incorporar a todo este proceso participativo. La verdad es que me han gustado mucho las aportaciones de Víctor porque realmente creo que coincidimos en los objetivos, en los retos que tenemos por delante y plenamente en esos cuatro ejes en los que hay que incidir para tener éxito en todo este proceso transformador. La verdad es que la tecnología está avanzando a marchas agigantadas y es que llega un momento que parece como una ola que nos inunda y es incluso difícil estar preparado y realidades que hace cinco años parecían imposibles o ciencia ficción, pues ya vemos que hay prototipos y que empiezan a entrar en el mercado de una manera muy rápida. Desde luego en camiones eléctricos pues todavía hay muy poco mercado, los datos que manejamos aquí en el Ministerio son que a escala global en todo el mundo hay unos 5.000, 6.000 vehículos anuales que son principalmente de China y en Europa creo que solo en torno a unos 600. Desde luego es un campo por abordar, por desarrollar y seguro que en poco tiempo tenemos ya una flota de camiones eléctricos con una autonomía suficiente porque parece que hoy por hoy todavía la autonomía no responde a las necesidades del mercado completamente pues que será una realidad. En el campo de los autobuses el tema está más desarrollado principalmente en aquellos de ámbito urbano que requieren menos autonomía y bueno tenemos un campo por delante desde luego lleno de posibilidades en el que no solo la tecnología la movilidad eléctrica sino otras tecnologías tendrán que tener su sitio desde luego el hidrógeno será una de ellas y como también ha dicho Víctor anteriormente el plan de recuperación transformación y resiliencia de la economía española tiene que ser un ariete tiene que ser una oportunidad que aprovechemos al 100% para hacer una transformación de todo el transporte realmente de todo el transporte público y privado pero desde luego del transporte pesado tanto en autobús como en camión pues absolutamente vamos a tener esa oportunidad será esencial trabajar conjuntamente desde el sector público y privado tanto para diseñar los planes como para luego ejecutarlos a la mayor velocidad y con la mayor eficiencia posible porque todo es importante y ya termino porque a continuación Ángeles Marín la directora de la oficina de la estrategia les hará una explicación una exposición más detallada de lo que es nuestra estrategia de movilidad yo simplemente indicar que creo que este debate entre la administración el ámbito empresarial la sociedad civil las universidades sobre cuáles deben ser las actuaciones para avanzar hacia esa movilidad de cero emisiones en el transporte pesado va a resultar muy enriquecedor y desde luego para nosotros es un evento muy importante termino ya reiterando a la organización transportan en Bayron, Mene, Codes y Salve a la organización de este seminario y a todos ustedes por su asistencia muchas gracias pues muchas gracias María José la verdad es que como bien dices vuestro ministerio ha pasado de tener un papel más ligado a las empresas o organismos a un papel más social más ligado al ciudadano y eso es muy interesante nos quedamos con datos importantes esos 6.000 vehículos eléctricos de transporte pesado en el mundo 600 en Europa cada año es un reto importante si queremos asumir esa descarbonización con los vehículos cero emisiones vienen nuevas tecnologías también eléctricas pero vinculadas a otro tipo de combustible como es el hidrógeno y eso será también un reto importante con lo cual pues bueno tenemos bastantes mimbres para poder ir trabajando y sobre todo ese objetivo que planteas de aprovechar bien la oportunidad que tenemos de los 140.000 millones del plan de recuperación y resiliencia que debemos de aprovechar con inteligencia en línea con lo que ha dicho Víctor y con lo que has apuntado tú pues sin más agradecerte la intervención y seguimos avanzando en este evento no sin antes recordar a los participantes a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas ya nos están llegando varias y damos sin más la palabra a Ángeles Marín que es la directora de la oficina de la estrategia de movilidad segura sostenible y conectada del ministerio de transporte movilidad y agenda urbana Ángeles cuando quieras el espacio es tuyo pues muchísimas gracias Arturo por darme la palabra muchísimas gracias a la organización a ECODES a Transport por An Environment y a Salvia por permitirnos hoy estar participando en este evento y tener la oportunidad de de exponeros el detalle perdonad que estoy intentando compartir la pantalla porque pensaba utilizar una presentación no sé si desde el control no sé si no es posible compartir pantalla ¿o qué? Desconozco me imagino ahora 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 creo que está funcionando perdonad perdonad que mientras nada pues simplemente dar las gracias un poco recoger el testigo de la secretaria general de María José Rayo agradecer las gracias a la organización por dejarnos al ministerio al nuevo misma este espacio para debatir con vosotros y me uno a esa reflexión de la importancia de trabajar todos juntos de la mano la administración la industria y la sociedad civil mi presentación muy brevemente va a entrar un poquito más en detalle en lo que hemos llamado es movilidad la estrategia de movilidad segura sostenible y conectada 2030 que presentó nuestro ministro hace un par de semanas entonces por poner un poquito contexto básicamente lo que nos planteábamos cuando empezamos a trabajar en esta nueva estrategia hace ya más de año y medio en el ministerio era que lo primero que teníamos que hacer era un buen diagnóstico de la situación y al hacer el diagnóstico encontrábamos tres grandes vectores de transformación disruptiva que nos afectaban en el sector de la movilidad y los transportes el primero lo ha nombrado ya Víctor es la emergencia climática la situación que tenemos de emergencia climática y la necesidad de descarbonizar la economía y ahí es imperativo que descarbonicemos el transporte porque el transporte contribuye a casi un tercio al 27% de las emisiones de CO2 por tanto es imposible que tengamos éxito en el cumplimiento de los objetivos del protocolo de París o en el objetivo de los compromisos internacionales si no tenemos éxito en la descarbonización del transporte eso es algo que nos va a marcar sin duda los próximos años el segundo vector de transformación disruptiva es una oportunidad es la digitalización y las nuevas tecnologías como gran baza para hacer frente a los retos que se nos plantean y el tercer vector de transformación que veíamos también en ámbito global es la creciente urbanización el creciente proceso de acumulación aglomeración de los habitantes cada vez más en ciudades grandes en detrimento de zonas rurales o de ciudades más pequeñas o ciudades medianas eso nos causa para la movilidad y el transporte retos tanto en estas ciudades grandes retos de congestión o retos por ejemplo ligados también a las emisiones al tema de calidad del aire y también nos causa retos en movilidad rural porque atender a demanda más disgregada que no genera suficiente demanda no se agrega suficientemente como para poder diseñar una oferta eficiente por lo tanto plantea retos en ambos sentidos y también analizando el contexto veíamos que nos movemos en un entorno el transporte y la movilidad especialmente complejo en primer lugar porque ya no podíamos hablar solo de transporte este ministerio ya no podía hacer una política sectorial exclusivamente mirando al transporte sin hablar de energía sin hablar de industria sin hablar de innovación sin hablar de aspectos como ciberseguridad o protección de los datos por ejemplo son temas en los que este ministerio no era experto pero es que cada vez las políticas sectoriales están más entrelazadas unas con otras ya no es posible abordarlas por separado y además en este ámbito concreto de la movilidad y en los transportes todos los niveles de administración tenemos competencias desde el Estado a las comunidades autónomas con sus leyes de movilidad a los ayuntamientos a través de sus ordenanzas a través de la gestión de los servicios de movilidad urbana que ellos llevan directamente por tanto estamos obligadas las tres administraciones a ir de la mano y a cooperar no puede ser de otra forma pero más aún aunque consiguiéramos estos dos eslabones seguimos desde la administración desde el ámbito público sin tener todas las respuestas como se ha dicho la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos hacen necesario que vayamos de la mano del sector privado de la industria de la academia las universidades los expertos y también de las asociaciones de la sociedad civil e incluso de los propios ciudadanos son problemas tan complejos con tantas variantes que solo yendo todos de la mano hacia los retos podemos tener éxito en afrontar los retos a los que nos enfrentamos y en este entorno complejo como digo en estos en este entorno en este diagnóstico que hemos realizado lo que veíamos necesario es reorientar totalmente el paradigma del ministerio lo ha comentado ya la secretaria general venimos del antiguo ministerio de fomento un ministerio muy ligado muy en el imaginario colectivo somos el el ministerio constructor nuestro core de actuación era la provisión de infraestructuras y ahora hemos girado y eso tiene mucho que ver con nuestro cambio de nombre somos el ministerio de transportes movilidad y agenda urbana cuando hablamos de transporte y movilidad no dejamos de ser el ministerio constructor pero vemos a la infraestructura como una pieza más que da servicio a esas necesidades de transporte y movilidad y otras piezas pueden ser la digitalización o los servicios de transporte o otro tipo de soluciones es decir lo que tiene que estar en el centro es el ciudadano o la mercancía si hablamos de transporte de mercancías y esas necesidades de movilidad y ahí damos soluciones algunas vendrán de la mano de las infraestructuras y otras podrán venir de otro tipo de actuaciones y por supuesto cuando hablamos de movilidad tenemos una visión más amplia estamos hablando del reto de la sostenibilidad estamos hablando del impulso de digitalización y nuevas tecnologías y el ministerio con este cambio de nombre lo que quiere significar es su cambio de rol perdona nos estamos metiendo en temáticas nuevas por ejemplo he hablado he mencionado de la movilidad urbana ahí el ministerio no tiene competencias no tiene competencias directas son los ayuntamientos pero queremos ser queremos tener un papel que jugar queremos ser un paraguas un espacio de encuentro un facilitador para que el resto de administraciones o el resto de actores implicados puedan desarrollar su tarea en abordando estos retos que se nos presentan ese es el nuevo rol que quiere desempeñar el ministerio y cómo lo vamos a hacer tenemos dos instrumentos estratégicos para ello en primer lugar la implementación de la agenda urbana española que lo llevan desde la Secretaría General de Vivienda del ministerio y en segundo lugar la estrategia de movilidad segura sostenible y conectada 2030 que es la que yo voy a detallar son documentos estratégicos que van a guiar la actuación del ministerio en los próximos años como vemos en la figura las dos estrategias confluyen porque cuando se habla de la movilidad en las ciudades es tanto un tema de ciudad como un tema de movilidad confluimos en la movilidad de las ciudades y ahí estamos perfectamente coordinados y como digo de la mano de otros agentes clave en la movilidad urbana esta estrategia de movilidad segura sostenible y conectada la dividimos en nueve ejes estratégicos hablamos de ocho más uno porque el noveno eje va ligado al cambio interno del ministerio no es un eje de cara al exterior estos ocho ejes se desarrollan en 40 líneas de actuación y hasta más de 150 medidas la visión es a 2030 ya digo que es un documento estratégico nos hemos planteado qué movilidad y qué transporte queremos tener dentro de 10 años pero la ejecución de las medidas la planteamos a tres años son medidas concretas para empezar ya dentro de tres años habremos tenido éxito en una y posiblemente no en todas pero en ese momento haremos una evaluación y veremos qué medidas hemos abordado cuáles han quedado pendientes cuáles es necesario redirigir o qué otras debemos incorporar se trata de medidas muy heterogéneas y asimétricas algunas son muy concretas algunas las podemos abordar solos desde el ministerio porque tenemos competencias y conocimiento para ello pero otras no otras son medidas donde como digo nos metemos en temas nuevos en ámbitos que no son de nuestra entera competencia y lo que queremos es ir de la mano con el resto de actores por ello aunque digo que es un documento muy completo no lo hemos presentado como una estrategia final ahora lo explicaré estos son los ejes en los que hemos dividido la estrategia los nueve ejes que comentaba abordamos aspectos de movilidad para todos una movilidad inclusiva una movilidad asequible que llegue a todos los ciudadanos y que siempre con el objetivo puesto en tener siempre una alternativa de transporte público al vehículo privado hablamos de temas de priorización de inversiones por supuesto dedicamos un eje a la seguridad porque la movilidad tiene que ser segura bajas emisiones movilidad inteligente temas de logística cadenas intermodales inteligentes temas internacionales aspectos sociales y laborales y por último el último eje lo dedicamos al propio ministerio porque en este cambio de paradigma es necesario un cambio cultural también en nuestra organización centrándome un pelín en el eje de movilidad de bajas emisiones estas son las líneas de actuación que recogemos destaco dos que tienen mucho que ver con la temática que vamos a abordar hoy el estímulo de fuentes de energía alternativas y sostenibles y el estímulo de medios de transporte de bajas emisiones y como decía es un documento muy completo la estrategia es un documento si lo veis de más de 300 páginas muy trabajado desde el ministerio que recoge estas más de 150 medidas ¿por qué no lo hemos planteado ya como la estrategia definitiva? hemos tenido de alguna forma la humildad o la necesidad de plantearlo como un documento para el debate porque como digo nos metemos por primera vez en ámbitos que exceden o nuestra competencia o nuestro conocimiento como organización por eso este documento lo estamos dando difusión en eventos como el de hoy o nuestra página web es movilidad.mitma.es y nos hemos dado este trimestre desde el pasado 17 de septiembre cuando el ministro presentó el documento hasta navidad para debatir el documento para aceptar todas las recomendaciones todas las propuestas todas las mejoras que se nos hagan desde todos los sectores de la movilidad como digo desde las empresas desde las asociaciones desde los propios ciudadanos hemos presentado por tanto este documento para el debate y una versión resumida para aquellos que tengan interés y como digo nos damos este trimestre para lo que hemos llamado el diálogo abierto de la movilidad buscamos le llamamos diálogo buscamos un auténtico debate no se trata de que publiquemos el documento y esperemos observaciones y ya está queremos esa co-creación queremos corresponsabilizarnos e ir de la mano con otros actores del ecosistema de la movilidad tan amplio y de la sociedad en su conjunto y para construir este auténtico debate como digo tenemos ese documento pero también hemos creado la página web es movilidad.mitma.es donde damos más información más de alguna forma más amigable para que pueda ser entendida tenemos una newsletter mensual donde cualquier ciudadano interesado puede apuntarse y recibir todos los meses noticias que tienen que ver con el desarrollo de esta estrategia de movilidad tenemos también en la web un apartado incluso de participación ciudadana dirigido al ciudadano de a pie para que nos pueda hacer sus aportaciones con contenidos con encuestas con debates pensados para que los propios ciudadanos sean los que nos trasladen sus necesidades especialmente en la movilidad del día a día y luego hemos dividido el espacio de septiembre a diciembre en lo que hemos llamado semanas temáticas abordamos distintos temas la movilidad en emisiones la movilidad en energía la movilidad rural la movilidad en las ciudades temas esta semana estamos hablando mucho de drones y vehículos autónomos de alguna forma queremos tocar a lo largo del trimestre todos los temas y participar en eventos como el de hoy que es un evento colaborador de este diálogo abierto de movilidad las conclusiones que se derivan de estos eventos de estos debates son de grandísimo interés para nosotros para completar este documento y llegar a tener una estrategia definitiva enriquecida con las aportaciones de todos y luego para finalizar simplemente mencionar aquí que en paralelo a la estrategia estamos trabajando en la redacción durante el proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte es decir como he dicho la estrategia recoge 150 medidas muy heterogéneas algunas son medidas de concertación entre distintos actores mesas de trabajo con distintas administraciones otras son medidas de estímulo de impulso otros son proyectos que podemos llevar a cabo directamente desde la administración y otras son medidas en el ámbito regulatorio pues todo aquello que es regulatorio y que requiere cambio de ley lo estamos recogiendo en este anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte y aquí también estamos muy abiertos a la participación de todos los actores de la cadena de la movilidad de hecho iniciamos una consulta pública el pasado 22 de julio y la hemos tenido la vamos a tener abierta a través de la web del ministerio hasta finales de octubre es un plazo muy amplio mucho más de los 15 días que son los que nos marca la ley en esta consulta pública es previa no tenemos todavía el texto articular eso vendrá más adelante en otro procedimiento de consulta pública donde ya sí que podremos hacer comentarios a los artículos aquí simplemente exponemos las temáticas que queremos abordar y esperamos contribuciones de todas las asociaciones de todos los agentes interesados yo os invito a que podáis reflexionar sobre el documento que hay colgado y hacernos llegar cualquier aportación abordamos es una ley muy ambiciosa es un proyecto muy ambicioso que nos gustaría llevar al consejo de ministros para su primera lectura antes de que finalice el año abordamos todo tipo de temas para fomento de la movilidad sostenible abordamos también aspectos de fiscalidad como han comentado anteriormente son clave la política fiscal y el avanzar hacia una fiscalidad más verde aspectos de financiación del transporte también abordamos temas de sensibilización y formación es clave la formación de nuestros profesionales y también la formación y sensibilización de nuestros ciudadanos para poder cambiar hábitos y para poder tener desarrollar un modelo de movilidad y transporte que nos permita ser más sostenible y abordar como digo estos recursos y ya por terminar pues simplemente agradecer de nuevo esta posibilidad de compartir la estrategia con todos vosotros decir que estamos muy ilusionados con este proyecto que creemos que es el futuro que es para todos que nos incumbe a todos participar en ello y simplemente dar las gracias una vez más y animaros a visitar nuestra web es movilidad.mitma.es donde recogemos mucha información tanto para ofrecer al público como para hacernos llegar cualquier comentario que pueda ser de nuestro interés que los leeremos todos encantados muchísimas gracias pues muchísimas gracias ángeles la verdad es que ha sido una exposición muy interesante y que confirma esa transformación el ministerio de fomento ha ido al gimnasio ha adelgazado ha entrado a una dieta se ha comprado ropa nueva y ahora es un ministerio muy sexy con unos retos muy importantes además en un momento que tenemos de revolución industrial tecnológica y de servicios en la movilidad que sin duda estáis recogiendo y que debemos de trabajar con intensidad es un reto muy interesante no es fácil pero desde luego se nota ese cambio de impulso que tiene el MIGMA y bueno pues eso siempre ayuda sin más damos paso al siguiente participante y entramos ya en el ámbito industrial y vamos a hablar con Pablo Cebrián que es vicepresidente de ingeniería de IVECO que además de impulsar la movilidad eléctrica conectada con batería también tiene sus desarrollos en el tema del hidrógeno pues cuando quieras Pablo el espacio es tuyo Buenos días a todos espero que se me oiga bien porque estoy teniendo un poco problemas con la conexión espero que no sea por ahora bien ahora bien muchas gracias y primero buenos días y agradecer a todo el mundo la participación y la invitación a dar al ministerio y a la organización me ha gustado mucho la exposición de Ángeles Marín porque enfoca muy bien que es un problema que donde todo el mundo debe trabajar en la misma dirección y además me hace darme cuenta de hasta qué punto mi propia perspectiva como responsable de una organización de desarrollo que trabaja en desarrollar los camiones con las próximas tecnologías que harán un poco posible ese futuro de emisiones cero es muy limitada yo solamente veo mi camión y las tecnologías que lo rodean y a veces te das cuenta de la complejidad real del problema y desde el punto de vista del vehículo industrial me gustaría un poco echar la vista atrás y pensar qué ha ocurrido durante los últimos 20 años en el desarrollo de producto en la ingeniería de producto de los vehículos industriales y por qué ha cambiado la situación tanto en los últimos dos años y durante los últimos 20 años el poco principal de las actividades de desarrollo y de las inversiones increíbles que se han realizado ha sido para conseguir contener conseguir limitar las emisiones locales el daño para las personas derivado de los gases de escape conseguir bajar el contenido de partículas en masa y en número conseguir bajar los óxidos de hidrógeno el monóxido de carbono todas las sustancias que sabemos que son dañidas y se ha hecho un trabajo impresionante se ha bajado varios órdenes de magnitud por ejemplo la cantidad de partículas o el peso de partículas se han llevado los niveles de emisiones a un límite increíble y para poder hacer esto se han desarrollado tecnologías que a estas alturas todos conocemos aunque parezca increíble todo el mundo se ha familiarizado con primero los filtros de partículas que se metieron en vehículos de gasolina posteriormente la urea a partir del euro 5 y todos ahora o casi todos tenemos un coche que requiere urea y todos los familiares la requieren para poder ser vendidos en el euro 5 y por ejemplo tecnologías como la recirculación de gasos de escape mucha gente habla de la válvula del eje R que se me ha roto que me ha pasado que se han enfocado todas para poder tener control de temperaturas de combustión y de temperaturas en escape y tener una solución que te permita limitar esas emisiones contaminantes a nivel local ¿qué ha ocurrido en paralelo? en paralelo todas estas medidas que se han tomado para contener las emisiones locales al máximo derivaban en general en un mayor consumo así que las marcas todas hemos invertido millones en intentar mejorar la eficiencia de la línea motriz principalmente del motor para contener todas esas actuaciones de regeneración aumento de temperatura añadido de combustible que conducían a tener un catalizador que pudiera durar la vida del vehículo y eso nos ha ido llevando hacia un vehículo cada vez más complicado cada vez más complejo y no para eso no ha parado porque ahora estamos con el desafío del euro 7 a partir del 25 del 26 no está claro donde todavía se va a volver más exigente y más complejo el vehículo y esa habría sido la evolución normal de desarrollo de productos seguir invirtiendo un 60 o un 70% de tus inversiones totales para conseguir mejorar el consumo porque para un transportista un camión que consume 100.000 kilómetros al año puede estar costando de 30.000 euros al año en combustible y cada punto percentual es muy importante pero en paralelo conseguir que la normativa se pudiera cumplir en todo momento pero ahora cambia el paradigma ¿y por qué cambia el paradigma? porque todos los fabricantes nos encontramos con dos objetivos casi irrealizables el 15% que tienen que bajar las emisiones locales en el 2025 comparado con la base de hoy y un 30% que tenemos que lograr en el 2030 exactamente 25 y 30 correcto ¿y qué ocurre? el 15% que nosotros tenemos que lograr en el 2025 se puede lograr con tecnologías existentes tecnologías existentes entendiendo tecnologías que se han desarrollado y probado pero que en algunos casos todavía no se están vendiendo estamos hablando de recuperación de calor de híbridos de hidratación suave hasta hidratación del 30% estamos hablando de aerodinámica mejorada de diferentes dimensiones de las cabinas para mejorar todavía más la aerodinámica aplicación de la aerodinámica al trailer y a la caja cosas que no se están todavía viendo a nivel comercial pero que se han probado y existen y consiguiendo juntar todas estas piezas se puede uno aproximar bastante a ese 15% el problema es que el 30% de 2030 es irrealizable no se puede hacer con la tecnología diésel y esto cambia la mente de todo el mundo porque yo ya no puedo seguir mejorando el vehículo que tengo me veo forzado a crear uno nuevo ¿y qué estrategia ponen en marcha los fabricantes para lograr esto? y a día de hoy prácticamente todos estamos haciendo tres cosas la primera es siempre el intentar utilizar las soluciones puente al máximo como por ejemplo el gas natural que es un buen ejemplo de una solución puente donde tú tienes un combustible muy limpio a nivel local prácticamente no tiene emisiones locales que más metano que es un combustible con menor contenido en carbón de lo que es el diésel o la gasolina pero tiene la desventaja de que sigue teniendo carbón y por tanto es muy difícil que no produzca CO2 al ser quemado a no ser que el metano sea biometano con lo cual por lo menos consigues un ciclo de vida que es neutral desde el punto de vista del CO2 pero tiene muchas otras ventajas es una muy buena alternativa al diésel prácticamente no cambia el vehículo es muy escalable es muy flexible porque los camiones y los autobuses tienen muchas configuraciones diferentes son todos diferentes necesitas diferentes longitudes diferentes pasos de rueda diferentes cabinas dependiendo del tipo de emisión que van a hacer entonces necesitas una línea motriz que sea muy flexible te puede dar mucha autonomía puedes hacer 1200 kilómetros con metano líquido es una primera buena intentona una buena alternativa para los próximos años en paralelo a que está ocurriendo lo acabamos de oír estamos viendo la electrificación de las líneas motrices es una realidad en los coches de pasajeros está siendo una realidad y lo va a ser cada vez más para todos los fabricantes a partir del 21-22 veremos que todo el mundo pone vehículos en circulación y los pone disponibles comercialmente para con autonomías entre 100 y 400 kilómetros dependerá y van a estar muy relacionados con misiones en principio de corta distancia quizás empezemos a ver también cambios en la logística de los transportistas de forma que las paradas se puedan realizar para permitir tiempos de recarga y se establezcan corredores eléctricos donde quizás a media distancia podamos empezar a ver camiones eléctricos también es una tecnología que está en rapidísima evolución lo estamos viendo como cambian de coste los coches por ejemplo y esto tiene un impacto muy positivo en los camiones que necesitan tanto esa economía de escala derivada de los coches y tiene muchas ventajas es simple es completamente madura existe desde hace más de 100 años los primeros coches y los primeros camiones se intentaron eléctricos al principio antes de abandonar esa idea y un motor eléctrico es un componente tecnológico completamente maduro que pesa 90 kilos es ligera pero tiene la desventaja de que las baterías a día de hoy son caras son pesadas y ocupan mucho y esto para un coche es una desventaja gestionable digamos para un camión es muy complicado es muy complicado añadir 4 toneladas a un camión que tiene que pesar en total 40 y que tiene como principal ventaja la capacidad de cargar y cuanto más carga más eficiente es teniendo en cuenta que el camión es poco cargados también es una forma muy mala de gestionar las emisiones y como tercera vía todo el mundo está pensando en el hidrógeno sobre todo en el hidrógeno concebido como un vehículo que funciona como una pila de combustible que en realidad es un vehículo eléctrico es un vehículo eléctrico exactamente igual que el vehículo eléctrico pero con menos baterías y en vez de cargar toda la energía en batería la carga como hidrógeno y tiene una célula de combustible que genera electricidad corriente continua como si fuera una batería se suele apoyar en una batería y alimenta un inversor que alimenta una línea motriz totalmente eléctrica y el hidrógeno es una tecnología muy prometedora realmente porque por un lado desde el punto de vista tecnológico soluciona algunos de los problemas que vemos que va a ser muy complicado que un vehículo de baterías pueda solucionar como la autonomía donde puedes mover alrededor de 800 o 400 kilómetros como el peso y como también el espacio con células de combustible de 200 kilovatios que prácticamente ocupan el espacio de un motor hoy ¿tiene algunos problemas también? Sí, me estoy pasando de tiempo me quedan dos minutos voy perfecto no te preocupes me quedan dos minutos entonces estaba comentando el hidrógeno como alternativa o como evolución de un vehículo eléctrico puesto que la base es un vehículo eléctrico y tiene algunos inconvenientes o digamos algunos problemas que resolver como por ejemplo la madurez tecnológica de las células de combustible y la inexistencia hoy de economías de escala estamos empezando a ver lanzamientos de algunos coches de células de combustible de nuevo la economía de escala derivada del vehículo de transporte de personas es muy importante para el vehículo comercial y a medida que eso se desarrolle veremos que los costes caen drásticamente y se entra en una zona de viabilidad técnica y comercial y esto va a estar muy relacionado con muchos otros factores que no tienen nada que ver con este mi pequeño mundo del camión pero que están mucho más relacionados con cosas como cómo se va a distribuir el hidrógeno y cómo se va a generar y a partir de qué tipo de energía se puede conseguir hidrógeno si puede ser renovable o no lo puede ser y qué tecnologías puentes se pueden poner y para mí un poco el punto quizá más importante o como quiero cerrar es cómo podemos seguir adelante y me gusta mucho la propuesta de la estrategia de movilidad y pienso que quizás toca el punto más importante que es el conseguir una hoja de ruta que sea realista y esto no quiere decir que sea lenta no quiere decir que sea lenta pero tiene que ser realista nosotros hemos necesitado 50 años para llevar una línea de motriz diésel de un 26% o un 45% de eficiencia de repente nos encontramos en el mundo de los camiones diésel camiones de gas natural de biogás de bioalcohol camiones eléctricos y camiones de célula de combustible y parecido va a ocurrir con los turismos es muy importante empezar y es importante entender que a veces poco puede funcionar es muy complicado conseguir un cambio como este sin probar cómo impacta el cambio en todos los determinados aspectos del negocio no solamente al fabricante que tiene que realizar inversiones o al transportista que tiene que aceptar un coste mayor que de alguna forma tiene que recuperar sino también desde el punto de vista de distribución y un ejemplo bueno me parece y lo uso mucho el hecho de que en Europa a día de hoy solamente hay 300 estaciones de gas natural licuado pero este año se venderán 10.000 vehículos sobre un total de 300.000 y el año que viene esperamos doblar eso que hace ver un poco que quizás si puedes empezar con pequeños pilotos y pequeños corredores de distribución de hidrógeno y una pequeña flota puedes demostrar que el modelo de negocio funciona y llegar muy lejos eventualmente muchas gracias Arturo lo he clavado gracias amigo un poquito casi un poquito pero era importante también escuchar esos datos que creo que son absolutamente necesarios pero pasamos ahora de lo que es la tecnología o la industria de vehículos para el transporte de mercancías a vehículos para el transporte de personas y nos va a hablar Héctor Olavego Geas Coetchea de Profundas Raíces Andaluzas miembro del Consejo de Administración de Irizar y Mobility cuando quieras el espacio es tuyo bueno buenos días a todos por mi parte agradecer desde todas las personas que representamos el grupo Irizar formar parte en este evento bueno a mí sí me gustaría un poquito contextualizar qué es el grupo Irizar a día de hoy para que todos seamos conscientes el grupo Irizar tiene más de 130 años de historia somos siete compañías con 13 plantas productivas distribuidas a nivel global y bueno pues tenemos diferentes actividades industriales entre ellas la principal es la fabricación de autobuses y autocares pero bueno pues estamos en otros sectores como es la energía la conectividad la conectividad perdón y también pues bueno pues como hemos dicho el transporte de pasajeros de larga distancia o bueno lo que nos denominamos movilidad más a corta distancia pues sobre todo pensaba el transporte público de las ciudades como punta de lanza un poquito de todo esto y sobre todo lo que voy a hablar yo pues bueno sería la empresa Irizar y Mobility la empresa Irizar y Mobility es una es una empresa que creemos desde Irizar en el año 2016 que bueno pues se dedica principalmente a la fabricación de vehículos de vehículos industriales y de los componentes de estos vehículos industriales y cuando hablo de vehículos industriales me refiero no solo a autobuses sino a autobuses y camiones eléctricos vale que hasta ahora bueno pues nosotros empezamos con una preserie pues bueno recientemente pues bueno pues hace hace cinco años con esta historia de más de 130 años que tenemos nosotros ¿no? entonces y dentro también de los componentes pues nosotros para acompañar nuestra estrategia de llave mano fabricamos tanto las las estaciones de carga que van desde 50 kilovatios hasta 600 kilovatios para realizar una carga rápida para dar una autonomía durante todo el día para estos para estos vehículos hasta pues bueno pues las baterías nosotros incluso compramos las celdas y fabricamos nuestras baterías y si no me equivoco pues bueno pues seremos la única empresa que fabrica baterías en Euskadi Seguro y también en el Estado ¿vale? entonces bueno pues todo esto es muy importante tal como he dicho nuestro objetivo es dar una una solución llave mano y bueno y dar soluciones de electromovilidad ¿no? tal como he dicho tenemos autobuses tenemos camiones y con estos camiones lo que queremos dar es una solución de Smart City o ciudad inteligente ya tenemos más de 300 autobuses eléctricos cero emisiones rodando en nueve países desde el año 2014 este verano en julio de este verano ya hicimos seis años con los primeros autobuses eléctricos estándar que llamamos en nuestro sector de 12 metros rodando y pues bueno con los camiones eléctricos también pues bueno llevamos haciendo pruebas y demostraciones reales en diferentes ciudades sobre todo del Estado pues ya aproximadamente un año y medio ¿vale? entonces bueno pues podemos decir que ya tenemos cierta experiencia y bueno lo que decimos que ya no es que ya es una realidad no es un sueño sino que ya es una una realidad ¿no? pero bueno sí me gustaría decir que sobre todo la electrificación ¿no? o los vehículos eléctricos que nosotros hemos vendido sobre todo vienen impulsados por una estrategia política ¿vale? esta estrategia política en algunos casos pues viene a nivel nacional regional o incluso municipal ¿no? y a mí me gustaría poner pues bueno pues algunos ejemplos ¿no? porque bueno hablamos de de lo que sería cómo vamos a ir a la estrategia de movilidad del año 2030 y bueno pues a mí me gustaría poner un poquito unos ejemplos y experiencias que nosotros hemos tenido ¿no? en Francia por ejemplo hay una política nacional muy clara que dice que para el año 2025 perdón para el año 2025 hay una transición energética donde a partir de ahora un 10% de las compras tienen que ser o eléctricas o gas o gas natural elicado GNC y a partir del año 2025 todos los vehículos urbanos serán eléctricos en otros casos por ejemplo a nivel regional pues diferentes regiones en Holanda ya han tomado desde el año 2018 pues han empezado a comprar solamente vehículos eléctricos porque hay una normativa holandesa que dice que a partir del año 2023 ya tienen que ser todos eléctricos pero las ciudades o las regiones también se adelantan y empiezan a comprar todos los vehículos eléctricos con flotas importantes incluso de más de 100-150 compras de 150 autobuses eléctricos no tanto de 12 metros como de 18 metros y bueno y a nivel municipal pues bueno pues diferentes ciudades del mundo pues tienen diferentes diferentes vamos a decir estrategias y bueno pues aquí a nivel nacional vamos a decir que la más un poquito la más clara es la de Madrid donde bueno en el año 2017 ya compró 15 autobuses eléctricos perdón 20 autobuses eléctricos y bueno y a partir de ahora ya han comunicado que van a comprar 50 autobuses eléctricos este año lo hicieron y a partir de los siguientes las siguientes por lo menos en esta legislatura seguirán comprando 50 autobuses eléctricos al año y nosotros bueno pues somos uno de los proveedores de la EMT de Madrid y bueno pues llegaremos con el reciente pedido llegaremos a unos 55 autobuses eléctricos ya suministrados ¿no? Con esto ¿qué quiero decir? Que bueno que la electrificación va apoyada por un impulso político y bueno pues al final se puede electrificar ¿vale? Se puede electrificar luego también pues bueno simplemente comentar que en países como China que conocemos un poquito pues bueno ha habido políticas nacionales muy claras ¿vale? en el cual pues el Estado subvencionaba un 50% la compra de autobuses eléctricos el regional un 25% y el municipal un 25% ¿qué ha ayudado a empresas chinas? Pues lo que ha ayudado es que a día de hoy pues bueno sean un jugador global de la electromovilidad eso con los autobuses y si no me equivoco lo veremos con los camiones porque ahora mismo con los camiones están implementando una política similar a la que hicieron con los autobuses hace 4 o 5 años ¿vale? Entonces bueno yo para ir acabando bueno ¿cuál es el reto que tenemos? Para mí es coordinar y liderar una política nacional clara yo creo que tenemos tal como hacen otros países es decir ¿qué queremos? ¿qué queremos conseguir? cuando hablamos de políticas sostenibles ¿qué queremos con estas políticas sostenibles? y tener un liderazgo claro también me gustaría hablar un poquito del del transporte público y bueno pues yo creo que en todo desgraciadamente con esta pandemia del coronavirus ha demonizado si puedo hablar de esa manera el transporte público y yo creo que es importante que también a nivel nacional que se hable que el transporte público es seguro y que las personas tienen que utilizar ese transporte público y bueno y finalmente pues bueno dentro de estrategia pues bueno tener cuenta que también hay empresas en España que fabricamos vehículos eléctricos autobuses camiones incluso baterías y bueno que eso tendré que tenerlos en cuenta en ese debate que han anunciado este mismo Muchas gracias Héctor importantísimo ese mensaje en el sentido en que sois unos fabricantes que cubrís bueno pues todo el concepto de economía circular si me permite de la movilidad eléctrica más allá de los vehículos también nos vais a las baterías a las infraestructuras de recarga y eso es importante importantes retos y muy interesante el mensaje final que has señalado del transporte público no demonicemos el transporte público con la llegada del COVID sino que arbitremos soluciones desde las administraciones para que sea eficiente y haya una interoperabilidad muchísimas gracias Héctor y sin más damos paso a Ramón Valdivia que va es el director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera de ASTIC que nos va a dar la visión de los operadores en este sentido cuando quieras Ramón simplemente señalaros que ya tenemos más de 100 participantes es interesante con ello contar con la intensa participación de los asistentes pues Ramón cuando quieras el espacio es tuyo Gracias Arturo Buenos días a todos y quisiera por supuesto empezar agradeciendo no soy capaz de poner el vídeo así que si no me ven es un problema técnico pero creo que lo importante es que se oiga Se te oye perfecto Sí, muy bien es que voy a ver si soy capaz de que funcione no, me dice que no puedo iniciar el vídeo porque el hospedador lo detuvo así que si alguno tenéis el control Mientras tanto si quieres comienza y enseguida Sí Arturo agradecerte que me des entrada saludos a todos y sobre todo a Transport Environment a que CODES sea salvia por permitirnos participar en esta interesantísima y amplia jornada desde luego para que todo el mundo pueda comprender quién está hablando y que no haya dudas de cuáles son los intereses que representamos en fin es que ASTIG es la Asociación de Transporte Internacional por Carretera es una organización patronal una empresarial que representa a las grandes empresas de transporte de pasajeros y de mercancías por carretera que es la decana de este tipo de organizaciones en España cumplimos justo este año 60 años que se dice pronto y estamos muy involucrados en todos estos elementos que tienen que ver con la responsabilidad sociocorporativa desde el punto de vista empresarial por eso agradezco poder participar aquí al final nosotros como asociación también somos miembros del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde hace ya más de seis años llevamos más de tres informes de progreso en este sentido somos miembros de la organización Empresas por la Movilidad Sostenible y hace 20 años que creamos dentro de nuestra organización la Unión de Operadores de Transporte Comodal para impulsar la comodalidad entre la carretera y otros modos de transporte como el ferrocarril y el marítimo por ejemplo y también el aire por supuesto desde nuestro punto de vista final pues estamos hablando aquí por parte de las empresas y de los decisores que tienen que comprar que compran y que utilizan los vehículos tanto camiones como autocares para dar servicio a la sociedad que le pide movilidad de mercancías movilidad de personas España es uno de los países punteros en Europa en este transporte somos el tercer país en Europa en movimiento de mercancías por carretera y el segundo a nivel internacional y estas empresas estas empresas de transporte internacional por carretera pues son un vector importantísimo para el éxito del sector exterior español del sector exportador y que la industria pues tenga los flujos de mercancías de industria el comercio el turismo etcétera los flujos que necesita establecer por tanto somos las empresas que tenemos que comprar esos vehículos utilizarlos y comprar la energía la energía necesaria para que hagan su su labor a este respecto yo creo que se ha señalado ya esta mañana aproximadamente un tercio de los costes operativos de las empresas de transporte por carretera tienen que ver con el coste de la energía necesaria para moverse así que en este aspecto la responsabilidad social y la cuenta de resultados van de la mano cuanto menor sea el coste energético cuanto más eficiente sea el movimiento en términos energéticos mejor para las compañías puesto que tendrán menos impacto ambiental y también tendrán menos costes operativos y por lo tanto podrán sostener mejor su empresa y de hecho sostener específicamente porque efectivamente la movilidad la estrategia de movilidad segura sostenible y conectada luego me referiré también un poco a lo de segura cuando María José Rayo cuando las personas del ministerio hablan de sostenibilidad siempre recalcan que estamos hablando de tres tipos de sostenibilidad la ecológica la medioambiental por supuesto la social las personas que intervienen en ella y la económica porque las empresas que hacen este servicio a la sociedad tienen que tener viabilidad económica para poder seguir dándolo y bueno en el tema de la jornada de hoy que es hacia una movilidad de pesada o de larga distancia que es la que nosotros normalmente hacemos de emisiones cero el primer punto que queríamos señalar es llamar la atención sobre algunas de las palabras identificar emisiones cero con algún tipo concreto de tecnología a nosotros nos resulta peligroso porque nos gustaría tener más elementos para elegir un abanico de posibilidades para elegir porque en la competencia de esos abanicos es donde va a surgir la eficiencia y la capacidad de reducir nuestro impacto ambiental un impacto ambiental que viene derivado de la necesidad de las sociedades de moverse como personas y como objetos identificar emisiones cero con una sola tecnología por ejemplo con la energía eléctrica pues nos parece que hay un pequeño escalón que nos saltamos y es que no toda la energía eléctrica y más en un país como España que tiene un mix energético que es el que es no toda la energía eléctrica proviene de fuentes renovables y por tanto los vehículos que se cargan con energía eléctrica no quiere decir que tengan emisiones cero por tanto cuando hablamos de acción a movilidad con emisiones cero lo que queremos es que se contemple en completo el ciclo como se dice desde el pozo hasta la rueda para poder comparar en términos medioambientales con equidad cuáles son esos vehículos de emisión en el cero y a veces pues se empiezan a notar algunos movimientos que nos cuesta trabajo comprender y que solo podemos achacar a veces a ciertos intereses o ideológicos o empresariales por parte de algún sector por ejemplo yo hasta hace dos o tres años cuando se hablaba en los documentos de energías alternativas y cuando se han promovido desde las administraciones públicas incentivos a las llamadas energías alternativas digamos en comparación con el diésel o los combustibles provenientes del petróleo aparecía el gas natural y ahora ha desaparecido y es un elemento que en términos de emisiones gaseosas de dióxido de carbono que es el que nos interesa aquí cuando hablamos de emisiones cero el resto pues ya se ha tocado Pablo Cebrián y sabemos todos que se han reducido pues en varios órdenes de magnitud cuando hablamos de CO2 el gas natural es un elemento que ayuda a reducir pues aproximadamente un 20% por cada kilómetro y tonelada por cada tonelada y kilómetro producido las emisiones de CO2 y sin embargo está desapareciendo entonces da un poco de prevención también el que se creen espectaculares expectativas exageradas que pueden llevar luego a la frustración y a tomar medidas excesivamente contundentes que no tengan en cuenta la necesidad de eficacia de sostenibilidad económica me refiero a que si ponemos fechas muy concretas y cifras muy exigentes lo cual es bueno tener ambición y tener objetivos es una cosa razonable y buena pero si son excesivamente ambiciosos o excesivamente pueden llevar a la frustración y luego tomar medidas como digo tanto fiscales o cualquier otro tipo que puedan ir en contra de que se desarrolle armoniosamente esta labor del transporte por carretera del transporte de mercancías y de personas por carretera me acuerdo ahora de un libro de escotado que decía esto de que algunas ideologías empezaron exigiendo el fin del egoísmo individual para prometer el cielo en la tierra y acabaron convirtiéndose en verdaderos generadores de infiernos entonces bueno más allá de que la comparación es quizá excesiva si nos parece que estar pendientes ahora de que esto nos va a atraer incluso como he leído en algunos documentos la transición energética nos va a impulsar el desarrollo tecnológico el desarrollo del medio rural la mejora de la salud de las personas y la lucha contra la emergencia climática bueno pues habrá que ponerlo en su justa medida porque efectivamente nosotros ya vivimos en un mundo donde la carretera por ejemplo ayuda a que el mundo rural pueda seguir existiendo y por lo tanto creemos que tener excesivas expectativas basadas en la transición energética puede provocar cuando veamos que no es posible porque la tecnología no sea capaz o porque la demanda de movilidad de los europeos por ejemplo es excesiva y se pide mucha movilidad de mercancías y de personas y la suma de todo de una emisión grande se llegue incluso a tener tentaciones de prohibición creemos que el transporte por carretera es un elemento vital en el desarrollo de las economías por lo tanto en la creación de empleo y en la prosperidad de los pueblos y no solamente lo decimos nosotros lo dice en la declaración de Naciones Unidas del año 2014 en el cual anima a todos los gobiernos del planeta por unanimidad a que promuevan la movilidad y el intercambio porque es la mejor garantía para la prosperidad y el desarrollo económico de las poblaciones por tanto esto es lo que nos da un poco de miedo y por poner algún elemento no sé Arturo si me vas a decir que ya me estoy pasando de tiempo me pongo pero estás al borde de tal pero tranquilo que tienes todavía un minuto por ahí muy bien pues nosotros queremos llamar la atención sobre que ya estamos actuando en esto y que el querer a lo mejor demasiado ir demasiado deprisa nos puede llevar a equivocaciones las empresas de transporte por carretera en los últimos 15 años ya han reducido el impacto de las emisiones de CO2 en más de un 20% no solamente con vehículos más eficientes sino también invirtiendo en formación de los conductores de las personas que llevan esos vehículos y en la gestión la aplicación de tecnologías de la información y el conocimiento más avanzadas para la gestión óptima de las flotas de forma tal que ahora por cada tonelada de kilómetro que movemos o por cada kilómetro pasajero que movemos estamos emitiendo un 20% menos vamos a ir paso a paso más en ese sentido porque estamos comprometidos pero nos da como digo cierto miedo el que se tomen medidas demasiado drásticas empujadas por cierto optimismo excesivo ¿qué promovemos? pues ahora está en revisión la directiva de tasación de la energía la famosa ETD que lleva el de 2003 hubo un intento en el 2011 en Bruselas de cambiarla y creemos que ahora que está otra vez en revisión se mire con atención ahí y ahora mismo la imposición sobre el consumo energético está basada en la cantidad de energía que se consume básicamente es decir que por ejemplo el diésel tiene a nivel europeo una media de 12,2 euros por gigajulio el gas natural 2,8 y lo que queremos es sin aumentar la carga impositiva evidentemente pasarla a un mix que tenga que ver con la energía pero sobre todo también con las emisiones de CO2 de forma tal que aquellos elementos móviles aquellos sistemas energéticos aquellos sistemas de movimiento de vehículos que menos CO2 emitan tengan una carga impositiva más baja porque eso va a incentivar que las empresas y también los usuarios de esa movilidad pues tiendan a utilizar energías que queremos incentivar que son bajas en emisiones de CO2 o incluso de nula emisión de CO2 ahora mismo con la tasación europea que hay pues aproximadamente entre 150 y 164 euros por tonelada de CO2 emitida se aplicarían al diésel pero es que se está aplicando en función de la energía consumida y no del CO2 emitido por lo tanto estamos trabajando con nuestra organización International World Union de la que formamos parte desde el año 60 también la organización internacional mundial de transporte por carretera para que aquí en Europa esta directiva pueda ir enfocada a incentivar desde el punto de vista fiscal a rebajar desde el punto de vista fiscal la presión para aquellos elementos móviles que menos contenido en emisiones de CO2 puedan tener Claro, tendrías que ir terminando En este sentido pues queremos ser optimistas en el 2011 se fracasó con este intento de cambio de directiva porque hace falta unanimidad europea pero ahora en este momento en el que estamos todos tan comprometidos y mucho más que nunca en la emergencia climática pues poder conseguir que esta directiva vaya en este sentido y de forma natural el movimiento la movilidad vaya a consumir energías que tengan menos impacto en el CO2 Gracias Muchísimas gracias Ramón creo que ha sido una exposición muy interesante has aludido al concepto de la reforma fiscal algo muy necesario para conseguir los objetivos y desde luego ese baño de realidad también es importante no todo es la euforia y mirar hacia el final pero tenemos que mirar también el camino Lamentablemente teníamos un siguiente interviniente que es Isabel del Olmo jefa de transporte jefa del departamento de movilidad sostenible y ciudad del IDAE del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía pero lamentablemente por todas las circunstancias vinculadas al plan de impulso que se está trabajando desde el gobierno pues ha tenido que ausentarse con lo cual vamos a dar paso al siguiente interviniente que es Carlos Bravo consultor para Transport and Environment en España y así tenemos más tiempo para el debate porque estamos teniendo muchas preguntas tenemos bastante más de 100 asistentes y bueno pues creo que hay bastante interés con lo cual Carlos cuando quieras el espacio es tuyo muchas gracias Arturo bueno pues muchas gracias a todos por asistir a este a este evento que hemos podido organizar con ECODES gracias también a ECODES y también gracias al Ministerio por el ofrecimiento que nos hizo para poder organizar este debate que o este este webinar que espero que no sea el último porque creo que este es un tema en el que vamos a tener que incidir en más ocasiones en los próximos meses porque es un tema realmente importante bueno Transport and Environment para explicar un poco lo que es es una federación europea que está presente en 26 países de la Unión Europea y tiene más de 60 miembros en todos estos países y la misión de Transport and Environment es lograr un sistema de movilidad que sea de cero emisiones de carbono y otras sustancias contaminantes asequible y tenga un impacto mínimo por lo tanto en nuestra salud el clima y el medio ambiente lo hacemos de un enfoque técnico y con un enfoque también colaborativo creemos que hay que colaborar con todos los agentes interesados las instituciones sectores empresariales la sociedad civil para avanzar en esta problemática desde luego creemos con respecto al tema que estamos hablando hoy que la descarbonización del parque de vehículos pesados en España es técnicamente viable y beneficioso desde el punto de vista social y también será beneficioso desde el punto de vista económico pero evidentemente el camino es largo tenemos que empezar desde ya y hay que hacerlo como he dicho antes de forma colaborativa para que se puedan generar las sinergias entre todos los sectores interesados el problema el problema que tenemos es muy preocupante en la Unión Europea en 2018 el transporte pesado camiones y autobuses aunque el grueso es los camiones emitieron 25 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y esta cifra tiene que reducirse a cero en el año 2050 como os he dicho antes ahora actualmente hay una obligación de reducir las emisiones según la regla de reparto de esfuerzo para sectores difusos pues el transporte tendría que reducir un 26% de las emisiones en 2030 con respecto al nivel del 2005 en España en concreto el transporte genera un 26% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país según datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y según estos mismos datos el transporte pesado por carretera supone el 7,5 del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España si se suma el transporte comercial ligero pues se llegaría al 9% y esto es un porcentaje muy significativo porque estamos hablando del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de España y sin embargo pues hemos visto que la ley de cambio climático el proyecto de ley de cambio climático y transición energética no hace ninguna referencia al transporte pesado por eso estamos también hablando con la administración con el gobierno con los grupos parlamentarios para tratar de introducir una enmienda que permita incorporar el transporte pesado para que se favorezca la transición lo más rápida posible a cero emisiones dentro del marco legislativo que se está ahora discutiendo en el Parlamento bueno por otro lado en España también tenemos que tener en cuenta que según los propios datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima el transporte de mercancías por carretera ha ido subiendo significativamente en los últimos años y hay que decir también que el grado de desarrollo del transporte de mercancías por carretera es muy superior en comparación con el del ferrocarril el cual en España pues tiene una participación modal de menos de 5% por debajo de la media europea que se acerca al 17% como mínimo para transporte en el environment hay una serie de instrumentos disponibles para reducir las emisiones de transporte pesado de mercancías unas serían medidas de eficiencia y otras medidas de tipo tecnológico en cuanto a la medida de eficiencia pues podríamos hablar del cambio modal al transporte de mercancías por ferrocarril electrificado incrementar la eficiencia en la logística del transporte de mercancías y también el aumento de la eficiencia en el consumo del combustible convencional y la medida de tipo tecnológico pues sería la electrificación es decir vehículos de batería eléctrica también la electrificación pero por pila de combustible con hidrógeno verde no asumimos otro tipo de hidrógeno tiene que ser de origen renovable y también la posibilidad de utilizar combustibles sintéticos siempre de origen renovable con respecto a la eficiencia en el consumo de combustible convencional la realidad demuestra y hay una serie de estudios que en los 20 últimos años el progreso ha sido prácticamente casi nulo es decir no se ha mejorado mucho realmente en el consumo de los combustibles convencionales ha habido algunas mejoras por supuesto pero realmente esto no sirve para avanzar en la descarbonización por fortuna la Unión Europea aprobó el reglamento por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y de acuerdo con esta normativa los fabricantes deberán reducir las emisiones de CO2 de los nuevos camiones un promedio del 15% a partir de 2025 y al menos el 30% a partir del 2030 en comparación a los niveles del 2019 antes se ha mencionado esta normativa que nos parece muy importante es una normativa que se va a revisar y desde aquí lanzamos un mensaje al gobierno español para que apoye una revisión ambiciosa de esta normativa se va a revisar en el 2022 se tendrá que aprobar la nueva versión en el 2023 y por lo tanto es muy importante trabajar en este sentido porque hay que plantear objetivos vinculantes más ambiciosos de los que ahora plantea este reglamento con respecto a las medidas de eficiencia que hablaba otra sería el cambio al ferrocarril es posible pero creemos que en el caso de España en particular el potencial es limitado por un lado porque como decía la cuota modal el transporte de mercancía por ferrocarril en España es menor de 5% podría aumentarse su participación con una serie de medidas que ayudarían a traspasar parte del esfuerzo del transporte de mercancía por carretera al tren como la mayor inversión en infraestructuras internización de costes externos armonización de normas pero aún así teniendo en cuenta que las previsiones de transporte de mercancías de aquí en las próximas décadas va a seguir aumentando es posible que en España el cambio modal no resultará significativo eso no significa que no haya que hacer esos esfuerzos por supuesto pero creemos que el problema principal para el transporte de mercancías va a seguir estando en las próximas décadas en la carretera se puede incrementar también la eficiencia logística hay una serie de transportes que se hacen en vacío se puede también ayudar en la optimización de los procesos logísticos para ayudar a utilizar mejor los vehículos que ya están en carretera pero en cualquier caso según los datos que tenemos o análisis que hemos hecho y con datos en concreto muy exhaustivos que se han hecho en Francia y en el Reino Unido las medidas de eficiencia pueden reducir las emisiones pero no es un papel no tiene un papel suficiente es decir hay que hacer muchas más cosas obviamente hay que impulsar las medidas de eficiencia pero como digo su contribución a resolución de este problema no es suficiente es completamente insuficiente por lo tanto hay que plantear medidas tecnológicas como dije antes las medidas tecnológicas serían la electrificación pasar a vehículos de batería la célula de combustible con hidrógeno verde creemos que el gas natural no es una solución por un lado porque es un combustible fósil por otro lado porque su contribución al efecto invernadero es equivalente prácticamente a los combustibles convencionales no solo es verdad que emite menos CO2 por unidad de energía producida pero es que hay que tener en cuenta también que el metano hay emisiones fugitivas de metano y los análisis que hay es que tiene una contribución similar por lo tanto es absurdo mantener este combustible que además está ahora sumamente subvencionado fiscalmente lo cual no tiene ningún sentido porque no contribuye positivamente al problema del cambio climático y además hay estudios que han aparecido recientemente que hablan de que su combustión si es verdad que no emite tanto SOX y NOX y partículas sí que en partículas PM10 PM2.5 etcétera sí que emitiría micropartículas que tendrían también un efecto muy negativo para la salud al ser más fácilmente incorporada al sistema respiratorio de todos modos también por los datos que tenemos de transporte en Bindomen el metano tanto si es fósil que por supuesto lo descartamos por esto por ser un combustible fósil como si es de origen renovable el biometano que este sí que sería aceptable desde el punto de vista medioambiental pero parece que no podría contribuir significativamente a reducir las emisiones porque según los cálculos de potencial de generación de metano de origen renovable en este caso en 2050 en la Unión Europea pues podría satisfacer como mucho un 20% de la necesidad de transporte de mercancías por carretera y un 10% si tenemos en cuenta que puede ser que este combustible se tendría que usar también en el transporte marítimo aunque ese es otro tema distinto en cualquier caso el gas natural está subvencionado significativamente en España y creemos que eso es absurdo que se dan dos ausencias de beneficios climáticos en cuanto a las soluciones tecnológicas para ir terminando bueno pues hay que teniendo en cuenta pues las emisiones de gas de efecto invernadero o sea teniendo en cuenta factores como este la disponibilidad tecnológica el coste total de propiedad y la eficiencia energética en el ciclo de vida pues entendemos que solo los vehículos de emisión cero es decir los camiones eléctricos de batería y los de pila de combustible de álgeno verde podrían proporcionar un camino creíble a largo plazo para la descarbonización total de la flota española de caminos pesados es decir esto ya existe la tecnología está lista como se ha dicho antes lo que hay que hacer es allanar el camino para que puedan realmente cumplir el papel para los que están diseñados ¿no? bueno tengo muchos datos sobre el ciclo de vida lo que para resumir lo que se ha visto claramente es que la opción de camiones eléctricos de batería es la opción de menos emisiones es decir está clarísimo que supera cualquier otro tipo de tecnología seguida la tecnología de célula de combustible por hidrógeno verde y bueno queda bastante mejor que otras tecnologías como las híbridas y de luego lo peor sería el gas natural o el diésel que estaría en último lugar en cuanto al coste total de propiedad para caminos a larga distancia hemos hecho estudios en Francia y en Reino Unido y lo que está claro es que las tecnologías puramente eléctricas con o sin apoyo de suministro por catenarias lo que se llama las autopistas eléctricas y las células de combustible de hidrógeno son las que permitirían una mayor eficiencia y un coste total de propiedad más bajo sobre todo de cara a los próximos años 2030 ya en el 2030 el primer lugar quedaría en cuanto al coste total de propiedad los camiones de batería eléctrica con apoyo de catenaria en segundo lugar los de batería eléctrica pura y los de combustible de combustible lo que pasa es que hay que tener en cuenta que está usando el coste total de propiedad sin embargo la instalación de catenarias etcétera para hacer autopistas eléctricas supondría inversiones aparte que bueno en principio no se han incluido en el coste total de propiedad y desde el punto de vista habría que tendrías que ir terminando termino con unas recomendaciones que queríamos hacer para de cara también a a a a la administración al gobierno creemos que es muy importante fortalecer los estándares de CO2 para camiones nuevos en la revisión que se va a hacer como dije antes en el 2022 se aprobará en el 2023 hay que mejorar la competitividad de costes de los camiones cero emisiones hay que desplegar de forma prioritaria una adecuada infraestructura de recarga eléctrica y de reabastecimiento de combustible para camiones y autobuses por un lado de batería eléctrica y de hidrógeno no apoyar la infraestructura para el gas natural y habría que implementar también esta es otra cosa que no se ha hablado hay una directiva europea de pesos y dimensiones que por ejemplo permiten incrementar en dos toneladas la capacidad de carga el peso bruto adicional para camiones de batería eléctrica y de hidrógeno y también en esa directiva que tendría que haberse transpuesto y estar aplicada en toda Europa en septiembre de 2020 también habría que hacer modificaciones legislativas sobre las longitudes máximas para permitir diseños de cabina más aerodinámicos por lo tanto creemos que hay que hacer toda una serie de cambios en la normativa y para hacer que los camiones cero emisiones sean rentables en comparación al diésel también creemos que hay que introducir como se ha hecho en otros países ayudas para la compra ayudas significativas aunque sea por tiempo limitado una serie de años para camiones de hidrógeno y de batería en especial para empresas pequeñas y medianas reducir los impuestos y gravámenes a la electricidad en el transporte de mercancías y pasajeros por carretera y eliminar gradualmente la bonificación fiscal a los combustibles fósiles para el transporte comercial muchas gracias pues muchas gracias Carlos yo creo que con las intervenciones que hemos tenido ya damos paso a un pequeño debate que queremos tener ante los ponentes antes de entrar a la rueda de preguntas y conclusiones con lo cual lo que voy a pedir es que aquellos que habéis participado pues activéis vuestras cámaras y una pregunta que quiero hacer lanzar genérica hemos estado hablando un poco de todas las diferentes tecnologías de cuáles son los retos se acaba de aprobar la hoja de ruta del hidrógeno para movilizar 8.900 millones de euros hasta 2030 se va a impulsar las flotas de trenes autobuses y vehículos de hidrógeno también pero surge una pregunta yo creo que para el que quiera contestar de los participantes es a los usuarios finales profesionales incluso particulares la distribución de última milla que también tiene un papel que jugar en el transporte de mercancías ¿qué decisiones tienen que tomar? porque probablemente tienen una idea de despiste de decir bueno pero ¿dónde tengo yo que apostar en este mismo momento y cuál tiene que ser mi enfoque de inversión para adquirir nuevos vehículos? no sé si entre bueno he pedido que si os podéis activar veo que solo estás tú Carlos los demás no sé se han hecho visibles ¿estáis por ahí? perdonad perdonad porque igual yo me estoy viendo nada no te estás además te ves muy bien ahora sí se te ve muy bien ¿estáis ahí todos activos? pues lanzo esta pregunta y la lanzo para quien quiera hacer el comentario pues ya que estoy en el en el uso de la palabra de sigo efectivamente has apuntado muy bien en estos momentos las decisiones de inversión de los empresarios de cara a nuevos vehículos y su estrategia de cómo implantarse de dónde poner por ejemplo sus bases de qué tipo de personal vamos a tener que contratar de qué tipo de inversiones tenemos que afrontar pues si siempre estamos en duda pues ahora mismo imagínense no solamente por ese tema energético sino por todo el ambiente de incertidumbre económica de presupuestos generales etc. en el que vivimos en este sentido pues eso va a ser difícil evitarlo la incertidumbre pues nos envuelve pero sí que pedimos y aprovecho que tenemos también en la administración pública escuchándonos bueno Ángeles creo que está sí sí hay un elemento que sí que nos frena mucho y es la heterogeneidad de la aproximación de las autoridades es decir que si invertimos en aunque se ha dicho que el gas natural bueno pues invertimos en cualquier tecnología si eso tiene una serie de mejoras y de incentivos en Móstoles que también sea en San Sebastián de los Reyes y en Toulouse porque si no no vamos a poder estar seguros de nada si ahora me dan una subvención porque el ayuntamiento o la comunidad autónoma o el Estado miembro de la Unión Europea decide hacerlo y luego resulta que eso se elimina en ciertas regiones o se potencia en otras o cuando voy a Francia o Alemania eso no tiene valor pues entonces también se ha añadido una duda que esta duda yo creo que sí que es eliminable de raíz en cuanto a las administraciones públicas pudieran tener una cierta coordinación y unificar este tipo de cosas y dejarlas estables en el tiempo y no cambiarlas para tres años Le pasamos el testigo Ángeles que tiene una pregunta directa y por ejemplo y además conocer la perspectiva de las administraciones y luego quien quiera también hacer una aportación Ángeles cuando quieras Pues sí efectivamente o sea recojo el reto que se nos lanza y efectivamente no es sencillo yo creo que hay una incertidumbre si la incertidumbre tecnológica que no podemos que tenemos que convivir con ella hay tecnologías desarrollándose y tendremos que esperar a ver resultados y en eso estamos todos y muy interesados en saber por dónde apostar pero efectivamente las administraciones tenemos ahí un papel que jugar y en eso en este rol que os decía que quiere adoptar este ministerio como paraguas para la actuación de administraciones en todos los temas de transporte y movilidad por ejemplo hay un tema que tenemos identificado habéis comentado la última milla por ejemplo estamos detectando que cuando las ciudades diseñan sus zonas de bajas emisiones los criterios a veces son divergentes entre municipios que pueden estar incluso cercanos o sea que el mismo transportista al final tiene que entrar en un municipio y otro y los vehículos con los que cumple unas condiciones y otras no son los mismos ahí vemos necesario hacer algún tipo de trabajo algún tipo de coordinación con administraciones para asentar unas bases comunes estamos en la complejidad que os decía de hasta dónde vamos a poder llegar es uno de los temas que nos planteamos abordar en la ley que he comentado desde el máximo respeto a las competencias de cada uno entonces es un tema que tenemos en mente que tenemos en la agenda para abordar desde el respeto a la capacidad de los ayuntamientos a elaborar sus ordenanzas de alguna forma proveer cierta homogeneidad o ciertos criterios mínimos o ordenanzas tipo o a través de estamos valorando qué herramienta nos sirve para unificar este tipo de criterios lo mismo en la concesión de ayudas es un tema que también vemos también lo ha nombrado Ramón desde el Estado ya no desde otras administraciones desde el propio Estado distintos ministerios concedemos distintas ayudas para todo tipo de transporte con criterios hasta ahora heterogéneos estamos también avanzando en este sentido hay unos grupos de trabajo ya creados con Hacienda estamos trabajando mucho con por supuesto con MITER con Transición Ecológica y siento que la representante del IDAE no haya podido estar hoy aquí pero la idea es lo mismo es unificar criterios que las ayudas que se den por lo menos del Estado a cualquier rama del transporte sea el transporte urbano o el transporte profesional que cumplan esa serie de criterios más homogéneos que si vamos a sostenibilidad pues que definamos lo que es y qué parámetros damos y totalmente de acuerdo y es un trabajo que tenemos que hacer pero que lo tenemos detectado y en el que estamos intentando avanzar Muchas gracias Ángeles Héctor, Pablo hay ayuntamientos hay en España la circunstancia del transporte de última milla por ejemplo es que son los propios autónomos los que tienen que comprar los vehículos en la mayoría de los casos tenemos podemos ya decirles a los ayuntamientos a los autónomos tienen ya soluciones en cero emisiones que son asequibles que son eficaces que son eficientes tenemos soluciones de financiación si nos podéis comentar alguno de vosotros Para última milla tenemos Héctor perdona adelante Bueno yo yo lo que antes he comentado brevemente cuál es nuestra estrategia a nivel de camión y bueno pues nosotros a nivel de camión siempre hemos dimensionamos un vehículo para la ciudad es decir para esa zona vamos a decir cero emisiones o esa zona metropolitana nosotros de momento pues no no vemos vamos a decir viable un vehículo cero emisiones de larga distancia cuando habla de larga distancia es que pueda recorrer casi al día pues un poquito menos de mil kilómetros y por diferentes países en la misma semana por lo tanto dentro de esa de ese camión dentro de esa zona cero emisiones posible hipotética cero emisiones o metropolitana y bueno yo creo que viendo por supuesto que lo mismo que hacemos con los autobuses hay que ver cuál es la operación de nuestros clientes es decir sobre todo si vamos a esa zona cero emisiones y a esa operación más del mundo logístico normalmente pues bueno las jornadas suelen ser de reparto y luego vuelta a los centros logísticos para volver a cargar o almacenar en los propios vehículos entonces bueno pues vemos que realizando cargas por ejemplo cargas eléctricas mientras que mientras que el vehículo está en el centro logístico pues puede acumular suficiente energía para volver y realizar ese reparto yo creo que que en un porcentaje importante hay soluciones tecnológicas tecnológicas el tema yo creo que el debate es y sobre todo a nivel privado es si esas soluciones a día de hoy son económicamente viables para esos clientes que son privados es decir como he dicho antes la mayoría de vehículos que hemos vendido o casi todos tienen detrás una subvención entre comillas o una política clara de cero emisiones y en el cambio pues bueno yo lo que estoy viendo a nivel de transporte por carretera en este caso de los camiones que la mayoría son privados pues bueno y la diferencia todavía todavía hablamos de economías de escala etcétera pues que la diferencia entre un vehículo de combustión interna y un vehículo de fremisiones pues es muy elevada y es muy difícil que para los operadores puedan asumir esa diferencia Pablo No, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Héctor no, a mí una perspectiva de nuevo me parece que se está enfocando muy bien por parte del ministerio y por parte de la agencia y es muy importante la perspectiva de 360 grados que extender el detalle del transporte un camión tiene que parar da igual que tenga autonomía para 3.000 kilómetros no puedes conducir más de 4 horas y media sin parar 45 minutos tú tienes que parar la última milla es un hecho y cada vez lo vemos más y cada vez está cambiando más la logística del transporte ¿cómo se puede empezar sin buscar la solución perfecta que no se puede materializar de hoy para mañana? ¿cómo se puede empezar a crear corredores de cero emisiones zonas de cero emisiones con el producto que ya empieza a ser disponible eléctrico que es evidente que tiene sus limitaciones? De momento yo estoy muy metido en el tema y no me atrevería a hacer ningún tipo de afirmación sobre el futuro ni de las células de combustible ni de las baterías y conozco muy en detalle los dos sistemas creo que la evolución tecnológica va a ser espectacular y nadie sabe qué es lo que habrá esto no es VH y 6 Betamax vamos a ver una coexistencia de soluciones durante mucho tiempo y quizá ninguna cambie la otra ninguna venza toda la evolución eléctrica va a beneficiar a un vehículo de célula de combustible que necesita todavía y necesitará por mucho tiempo una batería y al revés y cada elemento tecnológico que ponemos ayuda a los demás entonces una perspectiva que ahora donde dices ¿yo cómo puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? ¿una zona de emisiones cero local con vehículos ya disponibles ligeros que me dan 100-150 a plena carga un corredor eléctrico y futuro hidrógeno donde entre 400 y 800 voy a ir teniendo paradas cargadores de alta potencia porque si no tardo un día en encargar un camión de 700 kilovatios hora yo ahora mismo en encargar un camión con 350 kilovatios un cargador lo mejor que puedo comprar ahora mismo estoy tardando 100 minutos para conseguir 400 kilómetros 25 minutos 100 kilómetros estado del arte ahora mismo lo mejor que hay entonces con hidrógeno sin embargo te daría 5 minutos y con 10 el 1 minuto son números importantes ¿no? y cada pieza que se vaya pudiendo poner y cada euro que utilicemos en esa dirección intentando construir algo que sea viable y porque la legislación ahora ha ayudado a cambiar el punto de vista de todos los fabricantes nos ha cambiado la vida ¿no? de repente hasta ayer yo tenía que seguir mejorando y era difícil y cada vez más costoso y cada vez requería una parte de mi presupuesto de inversión es mayor pero ahora de repente el cambio de juego ha sido brutal y eso cambia el paradigma para todo el mundo no solo para el fabricante o el que desarrolla vehículos sino para el concesionario para el que les da servicio para el transportista y eso va a requerir cambiar muchas piezas y para poder cambiar un sistema complejo tienes que empezar intentando hacer una buena prueba y en ese sentido creo que es exactamente como se está trabajando Muy bien Pablo pues al margen de lo que tú comentas y quisieran estos últimos minutos antes de empezar la rueda de preguntas que Víctor y Carlos me pudieran comentar es decir ayer tuve la ocasión de visitar una empresa tecnológica que la verdad es que tiene un enfoque muy importante en la descarbonización y en la protección del planeta y nos enseñaron una serie de datos que asustaban como se libere todo el metano que está por debajo de su suelo la capa de hielo pues ya podemos ir despidiéndonos y hacer una gran fiesta pues se acabó el planeta estamos consumiendo recursos que vamos a necesitar en unos años dos planetas tierras o tres para poder cumplir con todo ello ¿se pueden acompasar Víctor y Carlos las medidas que ya son urgentes imperiosas con el desarrollo tecnológico el desarrollo industrial el sostenimiento de la economía a veces uno piensa oye pero tenemos que hacer esto corriendo pero podemos hacerlo corriendo tan corriendo sin cargarnos realmente todo el equilibrio del planeta yo creo que antes Ramón planteaba y me parece muy razonable un poco el tema de lo posible y el ritmo y yo creo que aquí estamos en un entorno y se señala por varios panelistas que hay mucha incertidumbre muchas dudas también hay certezas y efectivamente tenemos que acostumbrarnos a decidir con dudas y con certezas no vamos a resolver todas las dudas antes de decidir pero ¿qué certezas hay? bueno la Unión Europea ha dicho de manera cierta inequívoca y clara en el año 2050 neutralidad y eso marca una certeza y luego está el ritmo porque en un viaje y en definitiva vamos a hacer un viaje de donde estamos hasta donde tenemos que ir lo más importante es no equivocarse quien apostó viendo otros sectores quien apostó en nuestro país por la energía eólica y la energía solar no se equivocó quien está cerrando son las centrales térmicas de carbón o sea que lo más importante en un viaje es tener claro a dónde vamos y no equivocarse en eso y en ese sentido yo creo que todo el mundo tendría que tener claro que hacia dónde vamos es a un futuro con emisiones cero y para todos luego está el tema del ritmo yo creo que el tema del ritmo está determinado también por la gravedad del problema al que actúa Luis Díaz Arturo al que queremos acometer cuando nosotros hemos procrastinado mucho y vamos al médico muy tarde y nuestra enfermedad se ha agravado no nos gusta el ritmo que nos plantea el médico porque seguramente nos dice mira el miércoles tienes una cita con el cirujano y dices ¿cómo? pero hombre recéteme algo haber venido antes quiero decir que el ritmo también está determinado por la gravedad del problema y lamentablemente hemos perdido mucho tiempo porque la cumbre del clima de Río de Janeiro fue en el 92 en el 92 ha pasado tiempo entonces hemos perdido mucho tiempo entonces el ritmo uno respecto a la gravedad del problema y otro los demás no se paran antes se hablaba de los chinos los chinos no se pararon y como fueron antes ahora con el tema de las pilas pues entonces estamos todos pidiendo o ayuda a los chinos para que nos arreglen el tema de las pilas o sea quiere decir que si pudiéramos parar el mundo pero no podemos parar otros no se van a parar no se están parando entonces respecto al ritmo tengamos en cuenta que otros se están moviendo pues sí abundando lo que decía Víctor pues bueno yo creo que hay una certidumbre que es prácticamente total que viene de los científicos del clima del panel interponimental de cambio climático que nos están pidiendo que si queremos evitar llegar a incrementar la temperatura del planeta la temperatura media del planeta en 1,5 grados que ya serían unos efectos bastante graves y queremos evitar como mínimo no llegar a los dos grados que es el objetivo mínimo del acuerdo de París pues tenemos que hacer unos cambios trascendentales y de gran nivel que son muy superiores a los que incluso está planteando la Unión Europea que es sin duda pues la región digamos del planeta más ambiciosa ahora mismo en estas cuestiones ¿no? o sea vamos muy por detrás los planes que se han presentado para descarbonizar pues no llegarían ni a cumplir lo que hay ahora presentado ni siquiera llegaríamos a quedarnos en dos grados vamos mucho más allá hay que hacer mucho más esfuerzo y evidentemente eso es una una certidumbre que como decía Víctor pues está ahí ¿no? entonces hay que actuar con esas certidumbres que tenemos hay otras incertidumbres que habrá que solucionar evidentemente la cosa se puede poner todavía peor tú comentabas que si saliera todo el metano que hay en el permafrost y se derritiera el permafrost y tal pues serían unos mecanismos de feedback de retroalimentación positiva gravísimos hay que intentar llegar a esa situación y para eso hay que acelerar todos los cambios que desde el punto de vista que puede hacer la sociedad humana para evitar el descalabro el descontrol total de otros procesos naturales que no podemos evitar pero para eso hay que hay que darse prisa y para darse prisa pues necesitamos un marco normativo adecuado que permita que esas tecnologías que algunas pues están más maduras que otras pero evidentemente van a madurar muchísimo en los próximos años pero que como decía Víctor ya se sabe que van a ir para allá igual que la eólica y la fotovoltaica les costó mucho arrancar pero ahora son las energías más baratas de todas las energías pues bueno es evidente que estas tecnologías nuevas para la movilidad pues van a también a finalmente imponerse para eso hace falta cambios normativos que acompañen y también pues ayudas económicas y fondos de investigación y desarrollo que ayuden a que la tecnología se desarrolle lo más rápidamente posible gracias gracias Carlos no quería es que tenemos un minuto antes de entrar a las preguntas del público y quería Ángeles ponerla en una pregunta de estas que luego a lo mejor me llama y me dice que has hecho Arturo pero te quería preguntar tenemos varios ministerios cada ministerio tiene unos objetivos industria el suyo transición ecológica el otro el vuestro también hacienda el suyo podemos hablar de que hay una cohesión se puede trabajar en un proyecto coordinado realmente existe espacio para eso si en un minuto me puedes decir si verdad esto es posible y sobre todo en un país que parece una pequeña Europa con 17 países y más de 8.000 feudos donde cada uno tiene decisiones para administrativas a ver no voy a negar que es un reto es un reto y es no quiero llamarlo problema porque no es un problema es la realidad que tenemos y es el marco que nos hemos dado el reparto competencial y es con lo que trabajamos pero es un reto efectivamente el coordinarnos es uno de los puntos de partida que tenemos si existe esa coordinación o si está mejorando sinceramente te digo que sí yo a nivel personal en los últimos seis meses que llevo dirigiendo este proyecto de la estrategia de movilidad he tenido más reuniones con otros ministerios con incluso la Secretaría General de Vivienda de nuestro propio ministerio hemos tenido más reuniones de coordinación que en mis diez años anteriores de carrera administrativa o sea realmente creo que sí estamos todos teniendo claro esa necesidad de mayor coordinación la estrategia de movilidad ha sido presentada a las comunidades autónomas ha sido presentada a la CEMPA de la Federación de Español de Municipios y Provincias y la acogida siempre ha sido muy en positivo y siempre de verdad yo creo que es lo que estábamos diciendo el objetivo creo que es claro y que es compartido es que estamos diciendo casi verdades absolutas es que tenemos que ir ahí sí o sí luego habrá fricciones habrá objetivos intermedios habrá intereses y habrá que limar muchas cosas o no limar simplemente atender a distintas sensibilidades y sin duda eso será un reto pero si me preguntas si estamos avanzando de verdad que sinceramente la respuesta es sí y por ejemplo en el proyecto de ley que os he comentado ya estamos trabajando en un grupo interministerial con los ministerios más implicados de la mano para escribirla entre todos o sea que de verdad hay el avance que las cosas son como son que la administración no es el actor más rápido de toda la cadena que sin duda y que seguirá siendo un reto pero de verdad que en mi visión sí que podemos decir que estamos avanzando hacia esa coordinación pues ahí también agradeceros que contéis también con los organismos Transport Environment ECODES AIVIVE que también nos puede ayudar en el tema de la movilidad eléctrica y que estamos participando con vosotros y en cualquier caso pues pasamos ya a las preguntas concretas que han hecho algunos intervinientes que por ejemplo están aludiendo evidentemente al tema del hidrógeno y hay preguntas muy concretas si el hidrógeno realmente va a ser una de aquí a pocos años una realidad factible que va a pasar por ejemplo también con el transporte ferroviario tenemos ahí el proyecto piloto de Talgo tenemos el anuncio que ha hecho el gobierno que podéis contar cualquiera de vosotros incluso Ángeles que tenemos ahí en primera plana sobre el tema del hidrógeno realidad o ficción pues de verdad que ahí echo mucho de menos a la representante de IDAE que iba a asistir porque sí que es en el Ministerio de Transición Ecológica y especialmente en la IDAE los auténticos expertos de ese tema yo entiendo que ahí el compromiso es total con la hoja de ruta del hidrógeno verde que presentó Miter creo que antes de verano o hace unas semanas entiendo que esa es la hoja de ruta a seguir y que sí que hay un compromiso claro en esa dirección y perdonad que no pueda profundizar mucho más en este tema desde el punto de vista tecnológico muy breve si me podéis apuntar pero los tecnólogos el hidrógeno es una realidad que va a tener un posicionamiento y me refiero también al concepto de infraestructuras y todo eso ¿cómo lo veis? si pudierais mojaros y dar una fecha para mí si puedo empezar ¿no? el hidrógeno ¿por qué el hidrógeno me parece una idea excelente? porque tienes la posibilidad de generar hidrógeno a partir de energías renovables y almacenar que con la electricidad en general es un problema porque puedes absorber picos haría falta un experto en esto que participara y lo explicara bien ¿no? y ha habido gente de Redexis o de otras empresas pero en general por ejemplo si ves Arizona y California tienen una relación a día a día donde Arizona está comprando energía de California porque le sobra energía renovable no existe una forma fácil de absorber el excedente de las energías renovables durante picos e hidrógeno es una energía conocida se usa ya desde hace 40 años en la industria es madura se puede hacer de forma segura se puede transformar transportar en parte con parte de la infraestructura que existe ya de gas natural puede sustituir el gas natural en muchas aplicaciones puede proporcionar un puente como mezcla con el gas natural existe una forma muy buena todavía cara pero como todo si no empezamos nunca será barata ¿no? el primer motor que hizo Rudolf Vies en el 1960 o probablemente 1850 hace prácticamente 170 años era carísimo obviamente entonces es un buen punto de partida y una pequeña economía de escala puede conducir a un coste hidrógeno de 5 o 6 dólares un hidrógeno renovable que produciría un modelo de negocio para el transporte por hidrógeno que junto con células de combustible en volúmenes razonables claramente pueden ser una realidad de transporte sostenible y a día de hoy es complicado ver una alternativa para el transporte de larga distancia real que no sea el hidrógeno veremos de nuevo es difícil hacer apuestas y para mí la parte buena es que podemos poner nuestro dinero en todo no tenemos que escoger yo creo que está manida la discusión de va a ser eléctrico va a ser hidrógeno va a ser biocombustible va a ser voy a necesitar todo para conseguir ser neutral desde el punto distanciados en el 2050 que es pasado mañana realmente entonces voy a necesitar todo y el hidrógeno claramente a día de hoy tecnológicamente se puede hacer y lo que hace falta es hacerlo no se va a materializar industrial desde luego es pasado mañana no sé si Héctor quieres apuntar algo yo un poquito complementar lo que ha dicho Pablo antes que yo estoy de acuerdo con él que el futuro va a ser multitecnológico vamos a ver desde vehículos de combustión interna pues bueno ya se está hablando del euro 7 etcétera bueno ya veremos cuando llegamos desde gas natural comprimido licuado baterías hidrógeno etcétera y luego pues bueno pues esa multitecnología y cada aplicación pues bueno tendrá cada uno tendrá que ser inteligente desarrollar la aplicación más eficiente sostenible y cuadrar todos los parámetros a nivel económico a nivel de carga tanto de pasajeros como de personas a nivel de sostenibilidad entonces bueno yo simplemente pues bueno estoy de acuerdo que hay que empezar que hay que arrancar que hay que tirar para adelante el hidrógeno obviamente es una de las tecnologías que va a estar ahí yo creo que todavía nos hace falta unos añitos para llegar a un nivel de madurez económica y tecnológica porque bueno todavía está ahí pero bueno creo que el parque el parque pues bueno tiene que mejorar a nivel de diferentes proveedores de todos los sistemas y bueno pues a día de hoy pues por ejemplo aunque la carga del hidrógeno pues es muy rápida pues hay limitaciones del número de vehículos que podrías cargar ¿no? pues el transporte de carretera de larga distancia la aplicación sería diferente porque bueno porque vendrían vehículos uno detrás de otro en cambio en una flota donde los vehículos todos llegan casi al mismo momento a la cochera pues habría que dimensionar muy bien esa hidrolinera para poder cargar los vehículos adecuadamente ¿no? entonces bueno pues al final son retos pero bueno como bien ha dicho Pablo hay que empezar y para ir aprendiendo nosotros hemos aprendido mucho en los últimos 10 años a nivel de vehículo eléctrico a nivel de baterías etcétera y por supuesto que hay que hay que tirar para adelante y arrancar y aprender ¿no? antes de que vengan otras empresas de otros países y nos pasen por la izquierda yo quería apuntar algo al respecto en la temporada bueno por un lado bueno está claro que Europa pero España en particular vamos a hacer un sistema de generación eléctrica cada vez más renovable tendríamos que llegar a un sistema 100% renovable ese tipo de sistemas pues evidentemente como antes ha dicho Pablo Cebrián pues llega un momento en que tiene unos excedentes y esos excedentes se pueden la mejor manera de utilizarlos pues sería la producción de hidrógeno verde ¿no? esto es algo que es completamente factible cada vez vamos a tener una mayor producción en ese sentido y más facilidad de hacerlo y España es uno de los países que por sus características de potencial de energías renovables pues está llamado a ser uno de los principales productores de hidrógeno verde probablemente ¿no? de todos modos el problema del hidrógeno es en cuanto al coste es ahora no la producción porque digamos la generación eléctrica con renovable es muy barata es la hidrolización es decir generar la hidrolisis todavía es caro ahí se va a invertir un montón de dinero bueno España anunció ayer en su estrategia de hidrógeno pues una serie de inversiones Europa está apostando fuertemente por ahí entre otras cosas porque en el tema de la batería de litio de ion litio pues perdimos el tren con respecto a los chinos los chinos están invirtiendo muchísimo en el tema del hidrógeno y también van a tratar de ser punteros en ese tema pero Europa tiene la oportunidad de no perder ese tren y tener sus propias desarrollos tecnológicos industriales en cualquier caso el hidrógeno va a tardar algo más en ser competitivo en coste y poder producirse de forma masiva hay que tener en cuenta que el hidrógeno también tendrá que utilizarse para algunos servicios como el transporte marítimo de larga distancia que no puede funcionar sino con hidrógeno o con amoníaco que es otra posibilidad sostenible también para determinados sectores de la industria donde sería necesario y probablemente para el transporte pesado de larga distancia aunque probablemente para el transporte de media y corta distancia y también en cierta manera en cierto porcentaje el transporte pesado lo más seguro es que se implantará y triunfará digamos la batería eléctrica A riesgo de resultar provocador el futuro será que quiera Hacienda y con esto vuelvo en el Ministerio de Hacienda y con esto vuelvo al tema impositivo vamos a ver nosotros ahora mismo en hidrocarburos pues la contribución a la recaudación fiscal es enorme son miles de millones de euros a nivel español y europeo del impuesto especial de hidrocarburos si mañana nos parásemos todos los españoles todos los camiones perdón españoles y todos los autograres españoles todos aparte que nos quedaríamos mucho sin trabajo y mucha gente nos quedaríamos sin comer y Hacienda se quedaría sin los 10.000 millones de euros del impuesto de hidrocarburos pero no emitiríamos nada de CO2 aparte que el mundo seguiría recibiendo el 99,3% del CO2 que reciba aunque nos parásemos todos Hacienda se va a quedar tan tranquila sin cobrar este tema impositivo es muy importante si el hidrógeno no tiene impuestos evidentemente tiene una ventaja muy grande aparte de todas las que se han señalado desde el punto de vista tecnológico como son almacenamiento de energía en los picos como son su capacidad energética por peso de elemento movido evidentemente las tiene y tecnológicamente Arturo hemos visto hace 10 días volar un avión comercial con motores de hidrógeno Suiza está incorporando flotas de camiones movidos por pila de combustible alimentada por hidrógeno no quiere decir que tecnológicamente ya está la infraestructura pues costará tiempo, dinero y CO2 construirla evidentemente porque construir las cosas también emite CO2 pero sobre todo tendrá más o menos éxito el mix energético en función de la neutralidad fiscal que los estados quieran tener por eso insisto mucho que es importante que exista esta neutralidad fiscal vamos a grabar las emisiones de CO2 allí donde se produzcan y vamos a dejar que la tecnología y los que la usan pues elijan el mejor mix sin tener que estar derivando forzosamente a eléctrico creo que he fracasado al inicio cuando he querido transmitir la idea de que no se puede equiparar emisiones cero con vehículo eléctrico lo quiero volver a insistir porque hay electricidad que se produce produciendo CO2 y también hay que traer cobre y también hay que traer litio y también hay que hacer un montón de cosas para construir las baterías no igualémoslo pero pongámonos a combatir las emisiones de CO2 allí donde se produzcan vía fiscal si es posible y tengamos en cuenta que Hacienda cuando deje de ingresar ciertos impuestos no se va a quedar tan tranquila y va a intentar buscarlos por otro sitio luego ahí insisto que Hacienda va a tener mucho que decir en esas reuniones que hacéis con industria con transición energética y con transporte y movilidad bueno ya sabes Ramón que Hacienda somos todos así que no sé si alguien quería comentar algo sí quería comentar el tema que decimos y qué tan rápido sería esto del hidrógeno muchas veces la rapidez el desarrollo de la tecnología tiene siempre que ver es una relación proporcional con las inversiones que se hacen en ella esta vacuna contra la pandemia va a ser más rápida que otras vacunas porque estamos metiendo más recursos entonces lo que sí que estamos viendo el INAC lo que decía Carlos es que hay una carrera por inversión de recursos en la tecnología del hidrógeno tanto pública como privada ergo esto va primera reflexión segunda reflexión lo comentaba también Carlos pero quiero subrayarlo Europa tiene un sentimiento yo creo profundo de culpa porque debía pensar ahora lo hicimos mal en el tema del coche eléctrico lo hicimos mal y lo estamos pagando lo está pagando la industria europea porque entonces cuando cuando cualquier país no ya europeo sino de cualquier país del mundo quiera buscar industria en relación con las baterías eléctricas pues va a ir a China y esto es muy grave porque erosiona gravemente un tema que hemos visto en la pandemia que es fundamental es la fuerza de nuestra industria y en este sentido yo creo que por eso Europa quiere recuperar posiciones de que no me pase otra vez que no me pase otra vez y yo creo que hay una conjunción de energías que tendríamos que hacer un poco entre el conocimiento la investigación la política pública que puede incentivar más o menos como se decía antes y también la industria española yo creo que no deberíamos dejar pasar esto quería hacer un apunte porque volver quizá atrás a un tema que todavía me están preguntando y que es interesante porque es cierto en esto que comentas de Europa Europa por ejemplo ha promovido el gas natural como uno de los combustibles eco que están hoy en día en boga y ese ha sido un mensaje que se ha trasladado al resto de países hay empresas concretamente hay alguna empresa on turtle que se dedica a tener gasineras y a desarrollar toda una industria ligada en movilidad ligada al gas natural licuado gas natural comprimido y se preguntan bueno pero entonces ahora esto que hemos invertido esto que hemos hecho tiene sentido esto sigue siendo futuro que tenemos que hacer porque verdaderamente todo ese planteamiento que se les ha trasladado es como antaño se dijo de la gasolina al diésel que el diésel es bueno compren diésel y ahora resulta que el diésel no es bueno entonces vuelves un poco a loco a la gente que quiere hacer inversiones y tal que les decimos a aquellos que han hecho unas inversiones escuchando sobre todo el mensaje de Europa y que ahora pues tienen un enfoque y una propuesta empresarial en torno al gas natural al gas licuado el gas natural comprimido etcétera ¿qué les decimos? no sé cualquiera de vosotros que quiera participar o no les decimos nada puedo contestar yo si queréis no sé si tengo la perspectiva adecuada pero ¿por qué las inversiones en gas natural licuado y comprimido? inicialmente porque es un combustible mucho más limpio que cualquier alternativa que no sea el hidrógeno o la electricidad dependiendo de dónde llegue la electricidad claro porque puede ser que llegue de gas natural y entonces sería mucho menos limpia porque la estás transformando dos veces entonces a nivel local un combustible impecable a nivel global siempre ha sido más competitivo que el diésel y ahora estamos empezando a acercarnos si viene de metano que te encuentras tal cual debajo de la tierra si viene de biogás es un combustible con muchas ventajas es evidente que no es el hidrógeno es evidente de nuevo la comparación es absurda porque ni el hidrógeno está presente a día de hoy y yo mañana puedo ir y comprarme un camión de gas natural que me hace 1200 kilómetros y cuando lo conduzco no me doy cuenta y cuando lo lleno tampoco que es bastante importante si lo pensamos bien no tiene que estar un día llenando para hacerme 400 ¿no? uno porque si tengo 5 colapso la central nuclear de trillo en paralelo ¿no? entonces tenemos que ser conscientes de las limitaciones de la tecnología a día de hoy que no significa que no se puedan resolver es que hay que poco a poco y por otro lado un 10% un 20% de carga de biogas en un vehículo de gas natural de nuevo para hacer un poco memoria para poder haber pasado un motor diésel del 26 al 45% que es donde está la mejor eficiencia a día de hoy hemos necesitado 150 años ¿no? o sea que un 10% un 5% un 1% es todo muy importante estamos hablando de conseguir un 15% y creedme que toda la industria se está volviendo loca para conseguirlo porque el problema ya no es conseguir un objetivo una vez en un camión esto ya lo tenemos le damos una vuelta por matriz hay vehículos eléctricos recogiendo la basura el problema es hacer 300.000 camiones todos los años que duren un millón de kilómetros y 10 años que yo pueda revender tres veces que no se estropeen y que consigan ese 25% o 100% más adelante y por tanto cada cacho ayuda y mientras se mantenga el biogás o el gas natural con las ayudas necesarias para llegar al coste que no es tan lejano porque desde el punto de vista de coste un vehículo de gas natural cuesta muy poco más que un vehículo diésel a diferencia de un vehículo eléctrico a día de hoy que cuesta mucho más y un vehículo de célula de combustible a día de hoy que tiene un coste muy alto también esperemos que no sea así en los años venideros pero todavía no estamos aquí Pablo muchas gracias tenemos un último minuto para una aportación más si alguien quiere antes de las conclusiones sobre el tema del gas natural simplemente decir evidentemente es un combustible fósil si es el gas natural de origen fósil no se puede apoyar el uso de combustibles fósiles si queremos descarbonizar vamos mal hay que ir mucho más allá con medidas más ambiciosas y por lo tanto hay que dejar por lo menos de subvencionar fiscalmente el gas el biogas o el gas de origen renovable pues está bien lo único que pasa es que los cálculos que hay es que no va a dar para lograr la descalinización por lo tanto va a haber que apostar claramente por las tecnologías de electrificación como la batería o el hidrógeno verde solo el hidrógeno verde porque los demás hidrógenos el marrón y el azul pues no son sustentables perfecto no sé si hay alguna aportación más para mí esto liga con lo que decíamos antes de hacia dónde invertir y de que elegir bien la meta porque si te equivocas en la meta como las inversiones por el largo periodo de amortización y tal pues las has liado ¿qué les pasó a los que invirtieron en gases en centrales de ciclo combinado en España? los que la liaron ¿la liaron los que invirtieron en eólica? no ¿la liaron los que invirtieron en fotovoltaica? no entonces es muy importante cuando uno hace una inversión mirar hacia el futuro no hacia el presente no hacia el pasado mirar hacia el futuro tenemos sin duda un reto importante entre lo que tenemos por delante lo que nos toca desde el punto de vista industrial tecnológico de servicios tenemos la necesidad entre las administraciones y las empresas y la propia sociedad ¿no? de buscar aquellas líneas de colaboración común tenemos la oportunidad porque somos es la primera vez que yo creo que España llega a tiempo a una revolución industrial de esta magnitud y tenemos una oportunidad que no podemos perder con esos 140.000 millones de monto que tenemos de Europa que tenemos que aprovechar para poder hacer esta transformación de una forma eficiente yo creo que se han debatido muchos temas en torno a la movilidad en torno a los combustibles en torno a los retos que tenemos y creo que habrán quedado muchas preguntas pendientes pero sobre todo ha servido este evento pues para poder plantar sobre la mesa pues cuáles son los principales objetivos que tenemos los retos que tenemos y sobre todo la necesidad de colaborar yo sin más estamos ya son las 12 sencillamente agradecer a todos los participantes sus aportaciones agradecer a ECODES a Transporn Environment y al MITMA que se haya podido celebrar esta sesión agradecer a los asistentes su atención y espero que hayan podido sacar interesantes conclusiones y seguro que tendremos más espacios para poder seguir planteando este tipo de debates y sin más pues bueno desearles una jornada interesante y que por lo menos en estas dos horas que hemos tenido pues haya habido interesantes conclusiones no sé si quieres finalmente Víctor como representante de ECODES decir adiós y tal o desde el MITMA el MITMA el MITMA que nos cierre el MITMA para eso es la administración pública Ángeles una última declaración desde el MITMA solo puedo agradecer de verdad este espacio es que ya me he reiterado mucho pero de verdad agradecer que nos enfrentamos es que lo he dicho muchas veces pero es que la verdad nos enfrentamos a retos muy complejos y desde lo público no tenemos todas las respuestas ni todo el conocimiento y os necesitamos a todas las asociaciones a la industria para diseñar el proceso de cambio hacia ese futuro que yo creo que el objetivo lo que tú también comentabas si está claro lo que tenemos que ir haciendo ahora es diseñar diseñar el camino y solo lo podemos hacer juntos que de verdad que desde lo público no sabemos no podemos y no llegamos solos muchísimas gracias muchísimas gracias por este espacio y encantados de a vuestra disposición para los siguientes con ese mensaje nos quedamos Ángeles y gracias a todos por su asistencia muchas gracias hasta luego gracias hasta luego adiós